Hola, me llamo Eduardo Tejo. Sed bienvenidos a mi canal, Coe Reij, un canal más sobre payos y vere, pero que en este caso va a ir bastante más allá que la mera difusión de la obra de Alexandre Eleazar. Vamos a intentar también su corroboración, ampliación, interpretación y aplicación a la vida diaria, que para eso está. Bueno, para quien no lo sepa, Alexandre Eleazar es este personaje. En 1985 publicó un libro, Los Vere, donde alegaba haber descifrado el íbero, tomando como base el euskera. Vemos el euskera sería, por tanto, descendiente del íbero, y el íbero a su vez estaría íntimamente relacionado con el idioma primigenio de la humanidad, al que Eleazar llamó elengoa, la lengua divina. De ahí, nuestro autor se saca una historia completamente distinta de la humanidad. Una historia extremadamente sorprendente, que involucra una lucha eterna entre dos razas humanas venidas a la Tierra hace varios miles de años, la raza blanca o de los vere y la raza amarilla o de los payos. Una lucha que va más allá de la supremacía racial en este planeta y que, mucho más importante que eso, tiene que ver con la oposición de dos formas muy distintas de entender la vida y la sociedad. Una cruel y despiadada, la de los payos, que persigue el interés propio mediante la explotación de los demás, y otra libre y armoniosa, la de los vere, que persigue el bien común y el desarrollo de la inteligencia. Mi primera impresión sobre esta obra fue terriblemente negativa. Recuerdo que, tras unas cuantas páginas, al ver que no tenía ningún sentido lo que estaba leyendo, lo dejé encima de la mesilla y no lo toqué en bastante tiempo. Sin embargo, volví a leer y continué leyendo porque me hacía gracia algo de lo que había visto ahí y, al fin y al cabo, me había gastado 50 euros en un tocho gigantesco y quería leerlo. Haciendo esto, poco a poco, fui penetrando en el pensamiento de Alexandre Eleazar para descubrir que era bastante más profundo de lo que yo había visto en un primer momento. Y repito, a priori, esto parece una locura. Eleazar no nos explica cómo ha llegado a traducir esos textos, no nos da un sistema de traducción. Luego, poco que uno empiece a mirarlo, ve que interpreta signos de diferentes maneras todo el rato. Es bastante difícil entender cómo ha podido extraer, sobre todo, esa historia de unos textos que nos hablan de cosas totalmente prosaicas, como la ira de un capitán contra un pastorcillo y cosas así. A priori, yo lo que vi es que es absolutamente imposible que la historia, detallada historia que nos cuenta Eleazar sobre la humanidad, tuviera algo que ver con los textos íberos que él detallaba en su libro. Ahora bien, la historia me impactó profundamente, sentí una resonancia con ella, sentí que eso, de alguna manera, encajaba. Y comencé un proceso de corroboración, de mirar a mi alrededor, de ver qué nombres tenían los pueblos, de investigar el idioma, el castellano, el euskera. Y poco a poco, pues fui, de alguna manera, viendo que muchas cosas encajaban perfectamente. Y la aplicación de la lógica, sobre todo la lingüística de Eleazar, permite comprender infinidad de eventos, pueblos, religiones y descifrar el significado de los nombres que nos rodean. Daré infinidad de ejemplos de esto en los próximos vídeos. De momento, pues vamos a comenzar introduciendo un poco sobre la persona de Alexander Eleazar. Bien, he dicho que yo no creo que él haya conseguido traducir esos textos íberos y, desde luego, no creo que de ellos haya extraído la historia que nos cuenta. Por lo tanto, como mínimo, esa historia ha de proceder de un lugar distinto que, pues, los... pues poco más de un centenar de textos íberos que se han encontrado hasta ahora. Entonces, yo creo que puede haber una explicación a que él conociera esta historia y voy a dar en este vídeo lo que yo creo que es esa explicación. Bien, Alexander Eleazar dijo ser hijo del rey Faisal y de la duquesa Tatiana Romanov, hija de los zares de Rusia. Dice que la hija Tatiana logró escapar a su asesinato en 1917 a manos de los bolcheviques y que más tarde, pues, se vio obligada a ocultar su identidad para evitar que los servicios secretos que habían ordenado la muerte de los romanos dieran con ella y con su hijo, que sería Alexander. Su madre sería, por tanto, la que oficialmente fue Husayma bin Nasser, esposa del rey Faisal de Irak. Aquí podemos ver una comparativa entre la última foto conocida de Tatiana y la foto de Husayma bin Nasser. Vemos que, pues, el parecido es más o menos razonable, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado unos 20 o 30 años entre ambas fotos. Aquí también podemos ver una comparativa entre Alexander Eleazar y el zar Nicolás de Rusia, que, pues, alegadamente sería su abuelo. Vemos que también hay un parecido, pues, más que razonable, diría yo. También hay un parecido con el rey Faisal de Irak, que sería su padre. En su libro Operacionalis, cuenta Eleazar que la Primera Guerra Mundial tuvo como objetivo oculto acabar con la dinastía de los Romanov en Rusia. Y ello, en parte, porque esta dinastía, descendiente de los Bere, tenía conocimientos sobre la verdadera historia de la humanidad. Este sería el fundamento de lo que Eleazar nos cuenta, es decir, nos cuenta una historia que su familia o alguien cercano a su familia conocía y a la que él de un otro modo pudo acceder. Bien, pues, como ejemplo inicial de lo que un análisis simbólico puede ofrecernos, podemos fijarnos en los escudos de armas de las familias de Eleazar. Este es el escudo de la dinastía Romanov. En el centro vemos un grifo rojo, portando un escudo y una espada amarillas, sobre el escudo hay un águila negra. Pues bien, el grifo es una mezcla de león y águila. El león es el símbolo principal payo, el águila es el símbolo principal verde. Bien, vemos que el grifo es rojo, que es el símbolo principal payo, y tiene en sus manos unas armas amarillas. El amarillo es el color de los lotes o los cures, que son pues la división, por así decirlo, mercantil y sacerdotal del imperio payo. Es decir, los que tienen el dinero son los que arman a Rusia. Y Rusia lucha como payo, es decir, es rojo, pero los que protegen Rusia son pues los verga. Ahí tenemos el águila negra. Vemos como detrás del escudo de la familia Romanov, pues aparece el escudo del imperio ruso. Se trata de un águila de dos cabezas que mira en dos direcciones. Este águila pues no es exclusiva del imperio ruso, es decir, la encontramos también en el imperio austrohúngaro o incluso grabada en una piedra de la época del imperio hitita hace miles de años. Es decir, se trata de un símbolo muy antiguo. ¿Qué quiere decir este símbolo? Bueno, este símbolo quiere decir algo parecido a lo que hemos visto con el grifo y el león. Es decir, es un símbolo doble. Quiere decir que el águila bere mira en dos direcciones. Mira por un lado a un cetro, que simbolizaría la nobleza bere, que gobierna en Rusia, y por otro lado mira a un orbe amarillo con una cruz rodeándolo, que es el símbolo de la dominación religiosa de los cures sobre el mundo. Es decir, tiene una duplicidad paia bere. Ahora bien, esa duplicidad se encuentra toda ella bajo una corona roja y amarilla. Todas las coronas son rojas y amarillas porque todos los países son gobernados en último término por los payos hoy en día. ¿Serán los payos quienes destruyan a los Romanov? Pues lo harán bajo esta bandera. Esta bandera es roja, del color de los payos, tiene una estrella de cinco puntas, un símbolo típico payo que veremos aparecer muchas veces, y una hoz y un martillo también amarillos. Esto quiere decir que la teoría comunista, el plan para lograr movilizar a la clase obrera para que luche en la dirección en la que uno quiere en cada caso, es un invento de los loteros. Luego tenemos el escudo de armas del rey Faisal, que es el escudo de la dinastía jachemita. Faisal y su mujer fueron los últimos Sharifs de la Meca. Sharif o Sharif en inglés, que quiere decir lo mismo, protector, son aquellos que defendían el sitio sagrado de los bere, la Meca. Luego veremos por qué la Meca es un sitio sagrado de los bere. Bien, Faisal fue asesinado y por eso fue el último Sharif jachemita de la Meca. El escudo igualmente nos indica un gobierno payo, por eso la corona es roja y amarilla, que se proyecta sobre un águila bere, que está encima de un símbolo solar payo, que se reposa sobre dos ramitas, una rama de trigo amarilla, es decir, paya, y una rama verde, es decir, bere, pues el verde es el color de los bere. Vemos por tanto que también es una duplicidad paya-bere. Luego tenemos la bandera del reino de Irak, que Faisal creó en la Revolución Árabe. Vemos que la bandera de Irak tiene también una corona, pero que esta corona no es roja, solamente es amarilla. Y después vemos abajo, pues, los dos símbolos payos y veres. En este caso, el león payo, con la ramita de trigo amarilla, y en el otro lado el caballo bere, el cabele, el otro símbolo bere principal, y una rama de robele, o roble, también símbolo bere principal, que los dos protegen Irak, que tiene en el centro un árbol, es el otro importante símbolo bere, un arbeol, viejo fundamento de los bere. Por tanto, el reino de Irak recuerda que lo que los payos y los bere protegen en él es un reino árabe, es decir, el reino de la tierra de los bere. Viendo que Faisal fue, por un lado, el artífice de la Revolución Árabe, y al mismo tiempo era Sharif Hachemita del lugar sagrado de los bere, entendemos mejor su asesinato. Así, el mismo poder payo que destruyó a los Romanov hizo más tarde lo propio con Irak, y recientemente se dedica a Siria. Aquí vemos el escudo sirio, dominado solamente por un águila bere, sobre dos ramitas, ambas bere. Es decir, no hay ninguna duplicidad, no hay ninguna corona paya. Siria es más bere que los otros estados que hemos visto. ¿Y qué le ocurre a Siria? Bueno, pues Siria está siendo atacada por el gobierno payo mundial, por un lado, y también por los cures. Estos serían los cures. Aquí tenemos la bandera de ISIS. Esta es la bandera con la que los cures han atacado siempre de manera extraoficial a los países. Esta es una bandera negra con símbolos blancos. Veamos, es la misma que la bandera pirata en su día. Pues bien, ISIS, ¿qué es lo que hace? Pues entre otras cosas, ISIS se empeña en destruir a martillazos los restos arquitectónicos del pasado. Es decir, ISIS destruye nuestro recuerdo del pasado. ¿Qué trata de garantizar esto? Pues lo que siempre han deseado los payos, que es a lo que viene toda esta historia. Que nadie conozca la historia verdadera para poder seguir ejerciendo su dominio mundial sobre una población confundida y sumisa que acepta su lógica del trabajo esclavo y la degradación generalizada de su inteligencia y dignidad. Bien, comenzará en el siguiente vídeo analizando la historia que nos cuenta Alexander Eleazar. De momento, pues, dadle a like si os ha gustado y suscribíos. En este capítulo vamos a entrar en los orígenes de la humanidad. Los orígenes en un sentido material, es decir, haciendo referencia a la materia de la que está hecho el ser humano y no a su espíritu. Hablaremos en un posterior capítulo del origen espiritual. Desde la antigüedad se distinguen en la Tierra tres troncos raciales muy diferenciados. Una raza caucásica o blanca, una raza négrida o negra y una raza mongólida o amarilla. La etnología oficial sigue haciéndolo, distingue entre estos tres troncos raciales. De acuerdo con Eleazar, estos son los diferentes seres humanos originados en diferentes planetas que conviven hoy en día en la Tierra. Por supuesto, estas razas son en general mestizas. Tras miles de años ha habido una interferencia genética altísima. Ahora bien, los datos científicos actuales continúan mostrando claras diferencias estadísticas entre ellas. Por ejemplo, la media de la capacidad craneal es distinta. También lo es correlativamente la del coeficiente intelectual. Hablamos de medias, evidentemente, no de individuos. Los individuos pueden ser más o menos. grandes, mejor o peor formados, más o menos inteligentes, pero hay una media estadística racial. Dice Alexander Eleazar que la raza negra es la más antigua en este planeta. Por eso en el Ngoa, dice, se llaman Níger Canibale, la gente negra oriunda de la vale. La vale es la Tierra. De vale viene val, bol, en inglés, pelota. De este término proviene el actual caníbal, Níger Canibale, pero no tiene la misma connotación antropófaga. Debido a su pigmentación, que es fruto de su alta concentración en melanina, la raza negra ostenta una mayor resistencia a la luz ultravioleta. Paralelamente, la genética blanca comporta una mayor capacidad de producción de vitamina D, que extraemos normalmente del sol. Así que, de esta forma, la raza negra es más necesitada de vivir en lugares con sol, mientras que la raza blanca puede permanecer en lugares con menos cantidad de rayos solares al año, porque su propia genética produce esa vitamina que, de otra manera, tendría que venirle del sol. Es debido a ello que la distribución del ser humano en la Tierra se produce naturalmente en razón del clima. Aquí vemos, pues, cómo la raza negra tiende a distribuirse en las zonas ecuatoriales o las zonas que tienen más luz. Podría pensarse que es precisamente el clima el que ha hecho evolucionar las razas, pero tal hipótesis en realidad decae al comprobarse cómo en los últimos años de colonización la raza blanca ha preferido también establecerse en zonas frías, tales como Sudamérica, Sudáfrica, el sur de Australia, Nueva Zelanda. Es decir, no ha evolucionado para ser blanca en esas zonas. Se ha instalado, ha decidido instalarse ahí voluntariamente. Conforme a la ciencia oficial, la raza negra evoluciona desde el Homo erectus. Esta es la distribución arcaica del Homo erectus, que como vemos coincide casi completamente con la actual distribución de la raza negra. Ahora, ¿vienen las otras razas también del mismo ancestro común? ¿Venimos del Homo erectus? Pues bien, la genética moderna apunta a que no. Por medio de estudios sobre ADN mitocondrial y cromosomas y griega, se ha refutado la teoría del génesis africano y se postula más bien la preexistencia de varias razas humanas sin un ancestro común conocido. El historiador Grefg Jeffries explica que el mito de la migración africana y la mutación de negro a blanco en realidad hunde sus raíces en una campaña académica de los años 90 para eliminar el concepto de raza. Una campaña, una propaganda, que prosigue en la actualidad, haciendo incluso que mostrar un estudio científico que detalle diferencias entre razas pueda llegar a ser objeto de demanda judicial por racismo, es decir, que mostrar datos científicos sea visto como una opción ideológica. La distribución original de la raza blanca sigue siendo parecida a la de antaño, es decir, son los lugares donde se produjo la asentación de los Bere tras su llegada a la Tierra. Podemos deducirlos todavía, por ejemplo, de la preeminencia geográfica de ciertos rasgos genéticos, como pueden ser el pelo rubio, los ojos azules. Aquí vemos un mapa de la distribución estadística de ojos azules en Europa. Los científicos del Instituto de Genética Forense de la Universidad de Copenhague descubrieron en 2008 que todas las personas con ojos azules tienen la misma mutación en cromosomas específicos, es decir, que todas las personas compartirían un ancestro genético común que, según investigaciones, vivió alrededor de 8.000 años cerca del Mar Negro. Se trata, por supuesto, de los que llamamos arios o indoeuropeos, que al parecer oficialmente se expandieron desde esta zona hacia el resto del mundo, llevando con ellos la agricultura, la rueda, los caballos, el hierro, a otros pueblos que estaban más iletrados. Estos son los bere, por tanto, que gobernaron la India Antigua, los que redactaron los vedas, libros sagrados del hinduismo, por ejemplo. Esto explica que en toda la antigüedad existiera el mito de la sangre azul, que pretendían tener los miembros de las antiguas monarquías y aristocracias a lo largo del planeta. ¿Pero acaso no venían los arios o los bere del mismo ancestro que la raza negra o amarilla? Bueno, hemos dicho que no. En 2012, un estudio genético sobre cromosomas y riega descartó cualquier posible ancestro común africano de la raza blanca. Examinando grupos haplo, actuales nórdicos, del hombre de cromañón, se constató la ausencia completa de genes africanos en los cromañón, lo que se complementa con la ausencia completa de genes haplo en los actuales africanos modernos. Por tanto, no hay ninguna relación entre ellos, ningún ancestro común entre ellos, ni de uno a otro, ni de otro a uno. El hombre blanco no viene de África, si bien la mayor parte de la población sigue creyendo que sí, matizada por una propaganda continua. Además de ello, el examen de una secuencia genética completa de cromañón de hace 28.000 años demostró que ésta era idéntica a la de algunos europeos modernos. Esto quiere decir que no hemos evolucionado nada en ese tiempo, y también que los primeros hombres eran ya, como somos ahora, al contrario de lo que se nos muestra en la propaganda cinematográfica, que los pinta como seres burdos, brutos, de aspecto nada agradable. Hasta el Neandertal compartía con nosotros el 99,99 de los genes. Es decir, la diferencia existente entre nosotros y el Neandertal es la misma que existe entre dos personas cualquiera hoy en día. Además, ambos, cromañón y Neandertal, sólo presentes en Europa, tenían cerebros más grandes incluso que los de los humanos actuales. Son 1.590 centímetros cúbicos comparados con los actuales 1.350 centímetros cúbicos de media. Es decir, tenían sin duda que ser más inteligentes. También eran más grandes físicamente, bastante más, entre dos metros o más de dos metros. En fin, el hombre de cromañón es la manera moderna con que denominamos a estos primeros nórdicos bere, arios, indoeuropeos, como se les quiera llamar. Este es el autorretrato en marfil de uno de ellos, datado hace 28.000 años. Con esa diferencia genética mínima y esta mayor inteligencia, esto podría estar un poco más cerca de cómo serían nuestros antepasados bere. No hay razón alguna para pensar que serían feos y estúpidos si sabemos que genéticamente eran superiores tanto física como intelectualmente. Hemos, por tanto, involucionado a lo largo del tiempo y no al contrario como se nos hace creer. Retratar a los hombres prehistóricos como monos retrasados es parte de la estrategia de que aprobemos las condiciones de vida actuales y rechacemos el ejemplo del pasado. Pues si buscáramos allí, hallaríamos la libertad y la dignidad de una vida humana plena en un mundo precioso desbordante de vida y abundancia. El mundo de los bere originales hace ya mucho tiempo derrotados por los payos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Nos cuenta Eleazar que las razas blanca y amarilla, a diferencia de la negra, no vienen de la tierra. Esta es la explicación más sencilla de su repentina aparición paleontológica y de la ausencia de una evolución genética, así como de un ancestro común con la raza negra. Efectivamente, como veíamos en el anterior vídeo, no parece demasiado plausible que hayan existido en el mismo planeta tres líneas independientes de evolución del primate al ser humano que hayan dado las tres en generar una criatura casi idéntica. Eleazar nos dice que los primeros en llegar a la tierra son los payos, la raza amarilla. Dice que proceden de las paleides o pleiades. Estas son supuestamente descripciones de aeronaves antiguas en relieves egipcios. Payo viene de pa, sol, dios padre, i, hombre y o, mujer. Es decir, hombres y mujeres de dios padre. Adoran por tanto al pa, que identifican con el sol, también llamado ra, creador. Es decir, son paganos. Su dios es simbolizado por el sol, pues el sol es el padre de toda la vida en la tierra, el creador. Es así porque la irradia con sus rayos, la insemina. Los payos llegan del planeta hispaníe, es tierra de los pa, donde son llamados pale. Llegan a la tierra alrededor del año 15.000, según Eleazar, y llaman a esta tierra palaneta, reino de los pale, de donde viene el actual planeta. La primera era que pasan en esta tierra recibirá el nombre de paleolítico, la de los viejos pale. Eleazar estima esta era entre los años 15.000 y 10.099 a.C. Si bien estas fechas no parecen concordar con los registros fósiles que hemos examinado y tal vez estén equivocadas. O tal vez es la datación de los registros fósiles la que está equivocada. Durante esta época fundan el primer imperio, o imperio de los patos, con capital en Manaos, en la antigua Antártida, hoy cubierta de hielo. Es preciso indicar aquí que, conforme a Eleazar, en aquella época la masa terrestre de la tierra estaba distribuida de otra manera, formando un único continente o Pangea, con el ecuador en un lugar distinto del actual. La razón de que la geología no haya advertido esta posibilidad, o que si la ha advertido, la haya advertido ocurrida en un tiempo mucho anterior, estriba en que las mediciones geológicas se basan en los movimientos naturales de las placas tectónicas, mientras que el cambio en la morfología del planeta, según Eleazar, se debió a un acto repentino, el golpe, sucedido hace unos 12.000 años, que provocó también el hoy conocido como diluvio universal, del que hablaremos más adelante. En ese impacto, que conmocionó a toda la humanidad antigua, se perdería gran parte de la tecnología que Paios Ibere aún conservaba ante sus mundos originales. Al llegar, los Paios construyen un inmenso palacio en Manaos, donde reinaba el Paraón, el Gran Padre. Hoy la P se ha convertido en una F, como sucede en muchísimas otras palabras. Los pares serán la casta gobernante. En la sala principal, sitúan 65 leones de oro, simbolizando los 65 humanos Paios que aterrizaron, todos hombres. Desde entonces y hasta hoy, el león será el principal símbolo de poder Paios sobre la tierra y el rojo su color nacional, por recordar el color de Ra al amanecer y el atardecer. Su otro color será el amarillo, por recordar al sol cuando está en lo alto en el horizonte. Dichos colores, rojo y amarillo, siguen permeando los palacios de la civilización Paios, así como sus elementos culturales, como el festival de los farolillos, los trajes tradicionales de boda y, por supuesto, también sus banderas. Esta es su primera bandera, conforme a Eleazar, y todavía hoy vemos la misma bandera, con los colores invertidos en Japón. Yapan quiere decir propiedad de los Pan o Paios. Pero es que la mayor parte de banderas en el pasado y en la actualidad incluyen el rojo entre sus colores. Aquí vemos algunos ejemplos bastante obvios. Esta es la bandera del Imperio Romano, esta es la bandera del Imperio Persa Aqueménida, esta es la bandera de la dinastía Qing China, esta es la bandera del Reino de Castilla y León, así como la bandera de España, esta es la bandera de Macedonia, representando un sol, esta es la bandera de Bután, esta es la bandera de la URSS y todas las banderas comunistas, esta es la bandera nazi y la actual bandera alemana. Y, en fin, aquí tenemos Turquía, Marruecos, Túnez, Suiza, Albania, Montenegro, Austria, Letonia, Malta, Mónaco, Polonia, Dinamarca, Noruega, Georgia, Croacia, Reino Unido, Estados Unidos. También casi todas las coronas de las monarquías europeas son rojas y amarillas. Aquí la española, la francesa, la egipcia, la transilvana, la británica, la noruega. Básicamente todas las coronas heráldicas son rojas y amarillas. Lo mismo pasa con los escudos de armas, aquí tenemos el papal, cabeza del poder payo espiritual desde hace mucho tiempo. Tanto las banderas como las coronas nos señalan en definitiva quién manda aquí. Nótese que he omitido analizar la densa simbología paya presente en muchas de estas imágenes plagadas de leones, soles, cruces, dragones, estrellas de cinco puntas. Lo haré en posteriores vídeos. En cuanto a los leones, estos están literalmente por todo. Los mismos leones guardando un templo chino, con la característica garra sobre el mundo, oprimiéndolo, son repetidos hasta la saciedad no sólo en este país sino en todos, pues representan al segundo imperio payo que en su día se extendió por todo el planeta. Aquí tenemos el mismo león en Narva, Suecia, en Roma, en Florencia, en Venecia y aquí lo vemos en el Congreso de los Diputados en Madrid. Por supuesto donde más hay es en China, en Japón, en la India... Pero hay más leones en cualquier lugar y época. En Egipto tenemos estos. La esfinge, por supuesto, también era un león y así debía lucir antes de que le cambiaran la cabeza que está hecha de otro material. Esta era la puerta de Hatusa, la capital de los hititas. Y la puerta de Babilonia, llamada Puerta de los Leones. Estos son los leones en el templo griego de Delos, otro león griego con su color original restituido. Este es un león en el templo romano de Apolo, en Frecia, y otro en la Puerta de los Leones, en Jerusalén. Estos son los leones en la puerta de Angorbat, en Camboya, y aquí otro frente a la librería pública de Nueva York. Aquí tenemos los cuatro leones en el Victoria Memorial en Londres, representando a los cuatro imperiopayos que anteceden a la actual. Vemos los mismos cuatro leones en la columna de Nelson, en Trafalgar Square, y son los mismos al fin y al cabo que encontramos en el templo de Kailash, en la India, con la misma estructura arquitectónica. Este otro ejemplo de los cuatro imperios en la India que nos brinda el propio Eleazar, el cual desgraciadamente no tenía Google para justificar mejor sus escritos. Desde luego, el león y el sol no son los únicos símbolos payos. También lo es destacadamente el dragón. El patari o serpain, dragón o serpiente, conforme a Eleazar, fue un animal real que existió durante el primer y segundo imperio payos. Era utilizado en la mesa o misa, la ceremonia religiosa paya, donde a veces se le brindaban seres humanos vivos como sacrificio. Nos cuenta Eleazar que en los muchos sacrificios que realizaban en sus témpalos, los pares gobernantes bebían la sangre de las víctimas ofrecidas por los cures, curas. Eran ritos de una crueldad extrema, dice que a veces hasta comían bebés. La característica principal de los payos, como veremos, es la generación de una sociedad piramidal opresiva, y en tiempos del primer imperio payo esta opresión se manifestaba físicamente en los sacrificios humanos, de los que aún quedan vestigios. Pues bien, dragones vemos también muchos, si bien concentrados en Asia y Mesoamérica, cumpliendo la misma función que el león, guardar palacios o templos. Aquí los vemos en Tailandia, en Indonesia, en China, pero ya guardaban el mundo en el antiguo Egipto, en la India, y por supuesto en México. Finalmente, el otro símbolo payo tradicional es el toro, símbolo de fertilidad, prosperidad y fortaleza. Este es Apis, en Egipto. Aquí tenemos unos toros en el templo de Knossos, en Creta. Aquí vemos los toros de Pisando, en Ávila. Aquí vemos el toro payo raptando a Europa, es decir, conquistándola. Ese sería el significado del mito griego del rapto de Europa, mucho más prosaico de lo que la actual confusión generalizada que llaman cultura pretende. Y es que los payos han descubierto que es más fácil gobernar a una gente que ni siquiera sabe que está siendo gobernada, que ni siquiera recuerda que ha sido libre y que las cosas han sido de otra manera en el pasado. Para terminar con los toros, por supuesto, ¿qué decir? España quiere decir literalmente es tierra de los payos, pues como veremos, aquí estuvo la capital del segundo imperio payo, Caide, en la actual Cádiz, y aquí transcurrieron buena parte de las guerras y periplos entre payos y veres. Existe un honor en la clase gobernante paya en mostrar que esto es suyo. Su forma de mostrarlo es plantando toros como setas por todos los caminos de la península, y ensalzar al torero con su traje de luces amarillo y su manto rojo como símbolo nacional. Al fin y al cabo España, dicen, y nos han repetido a todos en la escuela, tiene la forma de la piel de un toro. Seguiremos hablando largo y tendido de los payos, pero baste esto como introducción para presentar a la otra raza llegada a la tierra, los bere, que trataremos en el próximo capítulo. Dadle like si os ha gustado y suscribíos. Cuéntale azar que la raza pale de las paleides, aquí llamada payos o pan, había estado en guerra con la raza de los eduén, aquí llamada bere, bele, ele o edu. El señor de los cielos de los eduén, Haungoiko, impuso un tratado de paz donde se dividía la galaxia conocida en dos partes, una para los eduén y otra para los pale. La tierra pertenecía potencialmente a los primeros, pero los pale se saltaron el tratado mandando una nave a colonizarla, como hemos visto en el anterior capítulo. Esta sería la razón de que Haungoiko enviara la tierra a su heredero, dios segundo o dios B, B quiere decir dos en el engoa. Dios B es quien da nombre a los bere de esta tierra. Dios B era el zar o rey de los L, pues gobernaba sobre los hombres que habitaban en los globos Eliseo. Pues bien, el zar de los L viajó a la tierra únicamente con sus tres hijas, María, Marta y Margot, con la misión de crear la raza blanca en ella. Estas tres hijas son conocidas como las tres Xurides, las tres Blancas, y a lo largo de la historia se les ha dado muchos nombres, las Helenas, las tres Gracias, las tres Marías, las Cariátides, las Queries o las Belqueries, queridas del Bel o Valkirias, representadas normalmente aladas, pues vienen de arriba. Las Helene llegan a la tierra hacia el año 10.876 a.C., según Eleazar, es decir, unos 4.000 años más tarde que los Payos. Llegan desde Valeden, el planeta Edén, que hoy seguimos llamando Edén. Aterrizan en México, región a la que llaman Amerik, que quiere decir contacto final. De los L vendrán más tarde los Helenos, griegos, y Elas, nombre actual para Grecia. También el lenguaje, el lenguaje, viene de Elengoa, la lengua de los L o la lengua divina. En su viaje a la Tierra, a causa de un accidente en su nave espacial, el Zar de los L muere. Si bien las tres Xurides conservan su semen, y así su hija María, por inseminación artificial, concebirá al P.B., el pequeño B, que es Jesús, queriendo decir Jesús creado sin el auxilio de varón. María es Adama, la Dama, que hoy se confunde con Adán, y el semen del B es E.V., propiedad del B, que hoy traducimos como Eva. Por tanto, no hay padre de la humanidad, sino madre. Jesús es así el primer hombre blanco nacido en esta Tierra, a la que los Vere llamarán Universe, es extremidad del B, o también Orbe, Balón o Globe. Hombre viene de un Vere, criatura Vere, y por tanto solo los Vere lo son, el resto son humanos. Dios ve en su forma espiritual entra en el cuerpo de Jesús, esto es el Espíritu Santo, y más tarde se reproduce con las tres Xurides para poblar la Tierra. Los hijos de María serán los Edu o Bedu, pelirrojos. Los de Marta serán los Vere, rubios. Y los de Margot serán los Van, blancos morenos. Jesús originará mucho más tarde el nombre griego Zeus, para designar a Dios, derivado en Teo, que se usa hoy para designar la Teología, pero que también es curiosamente el término con que se designa a los dioses en idioma Nahuátel en el México Antiguo. Zeus y Yesus también derivarán en Dios, que todos conocemos. También Jesús será llamado Yahvé. Yahvé quiere decir el amo de los Bé. Los Vere fundan el Durado, el Dorado, ciudad de la que quedaría un recuerdo hasta la época de la conquista española de América, pero que nunca pudo ser encontrada por hallarse hoy bajo el mar. Durante los siguientes siglos, los Vere, los hijos del Bé, van ocupando las zonas del Globe que no están todavía en poder de los Payos, que son la mayoría, pues estos en general sólo han ocupado aquellas tierras cálidas costeras cercanas al mar. Esto es así por gustarles el pescado, el calor y además por estar el resto del planeta cubierto de vegetación impenetrable casi en su totalidad. Pero a los Vere les gusta la vegetación y les gusta el frío. Su cultura pacífica se dedica a la contemplación de la obra del absoluto. Así los Vere adoptarán como color el verde y como símbolo el arbeol, viejo origen del Bé, hoy árbol, árbre en francés, viene de árbere, fundamento del Bé. Usualmente una encina o un robele, roble, al dar Bé yotas. Los Payos por contra utilizan la palmera. Otro símbolo Vere es el águila, representando su origen celestial, del que hablaremos más adelante. También el caballo, Cabele. Aquí vemos a San Jorge a caballo matando al dragón Bayo. Veremos después qué significa. Otro símbolo Vere es el carnero o cordero o cabra, cabera, que también se dice Bé en el engoa por el sonido que hace al balar. De ahí viene la expresión Cordero de Dios, que equivale al Bé Bé, Jesús, hijo de María. Hasta hoy podemos ver que el nacimiento del Bé Bé se produce en Bé-elén, que viene de Baledén, su planeta de origen, donde efectivamente el zar nació, alumbrado entre otras cosas junto a dos corderos. Por supuesto, es una historia altamente distorsionada por los Payos, pero como en todos los casos, quedan los restos de la original. Jesús es el hijo de Dios Todopoderoso, Haungoico, abreviado Go para los Vere. Hoy se sigue llamando God y Got a Dios en los idiomas germánicos. Los reyes Vere son King Go, energía o carne de Dios, de donde viene King, Rey. Mientras que los Payos son Raja, o Ray, o Rey, un rayo del sol. También son llamados Paraón y Mendón, de donde viene hoy la palabra Mandón en castellano. Muchos pueblos de la antigüedad tienen la partícula Go, como los griegos. Estas son esculturas griegas antiguas con su color original restituido. Vemos que todos son blancos a diferencia de los griegos actuales. Esta es Artemisa, Afrodita, Apolo. También sucede esto con estatuas romanas y persas. Los Vere en aquellos tiempos eran muy altos, midiendo al menos dos metros, como los restos del cromañón demuestran, por oposición a los Payos, que eran bajitos y cabezones. Queda un rastro de ello en la tradición hispana de los gigantes y los cabezudos, siendo los primeros nobles y los segundos dedicándose a fastidiar a todo el mundo. Como decía, muchos pueblos de Dios, Vere, han sido denostados por la historia distorsionada que nos cuentan los Payos. Presentados como salvajes asesinos, tenemos ya para empezar al gigante Goliath, a quien David vence con una triquiñuela, única forma en que los enanos Payos tienden de derrotar a un gran Vere. Los romanos son atacados por los Vándalos, los poderosos Van, y los Godos, los de Dios. En la mitología Goda oficial, su pueblo procede de los gigantes, de Armenón. En el en Goa sería algo así como el fundamento del gran mando. Es un hecho histórico reconocido que fue la caballería pesada de los Bérbere, o bárbaros, la que acabó con la organización militar romana. Por otro lado, este es el símbolo de los Godos, presentando un águila Pére. Más tarde los cristianos eran invadidos por los Arabe, de la tierra de los Bé. Esta era la bandera de Al-Ándalus, verde y blanco, colores Vere, por oposición a la actual de España, idéntica pero roja y amarilla, colores Payos. También fueron los cristianos saqueados por los vikingos, Bé-Kin-Gó, carne del dios Bé, procedentes del mismo lugar que los Godos, Escandinavia, las tierras Vere por excelencia. Norvege, Svede... Resulta interesante resaltar que hoy se sabe que los Bé-Kin-Gó no tenían cascos con cuernos sino acaso con alas, símbolo del águila Vere. Los cuernos, símbolo del toro Payo, fueron añadidos en el siglo XIX para humillarlos. Estos son los que sí llevan cuernos de toro. Esta era la bandera vikinga de Vinland y esta es la actual bandera noruega tras la conquista paya, de verde a rojo. Igual proceso sufre el imperio otomano tras la reforma de Mustafa Kemal Ataturk. También la Europa paya sufrió la invasión de los mongole, de la tierra de Dios y de la madre, cuyo poder también residía en la caballería. Y también no son presentados igualmente como salvajes asesinos. Conforme a Leazar, tras la migración desde Améric, los Vere se establecerán en la actual Europa, que ellos llaman Eurobe, propiedad de los Bé. Muy particularmente fundan su primer reino árabe en la península ibérica de los Vere, con capital en Beturo, el fuerte del Bé, de donde vienen los Baturros. Beturo es la actual Zaragoza. Más tarde los payos, cuando conquisten Iberia, la llamarán Hispania, tierra propiedad de los payos, nombre que sigue ostentando hoy en día, pues son los payos sus actuales gobernantes. Los payos, que han gobernado el mundo durante mucho más tiempo que los Vere, se han esforzado mucho por borrar, tanto de la historia como literalmente, tanto la raza blanca en sí como su religión y su recuerdo. Es así que llega a nosotros una historia distorsionada, alimentada por una continua paropaganda a todos los niveles de quién fueron los antiguos. Ahora bien, nunca lograron borrar totalmente a los Vere de la península ibérica, pues el Eta Beric, el reino de los Vere, el actual País Vasco, resistió la invasión paya hasta tiempos recientes, posibilitando que llegue hasta nosotros este tesoro que es el euskera. Este es el actual escudo de armas del País Vasco que, como vamos a ver, sigue mostrando esta eterna lucha entre payos y veres. Sobre unas verdes hojas de róbele con bellotas, con cintas velancas y verdes colgando, aparecen las cuatro provincias. Arriba a la izquierda, Álava, defendiendo sus verdes prados del león rojo payo. A su derecha, Vizcaya, mostrando un arveol vere rodeado de curuzes rojas payas, otro símbolo payo antiguo, es decir, sitiado. Abajo a la izquierda, Guipúzcoa, mostrando tres árboles veres que simbolizan a las tres shurides, las tres madres del pueblo vere. Navarra, Iruña, a su derecha, es una mancha roja, pues fue conquistada por los payos ya en el sexto milenio antes de Cristo, según Eleazar. Resulta impresionante como el castellano moderno conserva cientos de palabras a través de las que nos llega el conocimiento antiguo. Se trata de una especie de aviso de los antiguos habitantes de la península sobre quién es quién. El patriarcado payo, formado por patricios, pacta y parlamenta mediante un sistema de partidos. Tiene patrimonio, palicía que te da palizas, te trata a palos, mete a tus hijos en parbulitos, parte el mundo fundando países y parovincias. Pero la parsimonia del panfilopayo que te cuenta patrañas no resiste comparación con el elevado verío del bello vere, su nobeleza y su verdad. De él viene la universidad y la educación. Suya es la libertad. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar del mestizaje. El mestizaje es un invento fundamentalmente payo. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla. En esta foto podemos ver más o menos cuál era la estatura aproximada de un bere, un payo y un níger en aquella época. Podemos comprender cómo al payo podía interesarle adquirir las cualidades genéticas de las otras dos razas. El mestizaje siempre va a ser propuesto por el débil, puesto que desea que su descendencia sea más fuerte. Nos dice Eleazar que los payos iniciaron pronto el mestizaje con los níger. ¿Por qué? Bueno, pues porque su raza, pese a estar infradesarrollada, tecnológica e intelectualmente, pues tenía unas cualidades genéticas, era más fuerte, eran más sanos y más libres que los payos. Fruto de este mestizaje van a surgir distintos subgrupos raciales. El primero de ellos, y del que más vamos a hablar en este vídeo, son los egitanos. Los egitanos son los que actualmente conocemos como los gitanos. Estos egitanos son los que fundan Egipato o Egipto en tiempos del primer imperio payo que se llamaba Imperio Pato, de donde también vienen los patos actualmente. Se dice que le llamamos patos a los patos porque andaban como los payos en su día, en fila y eran bajitos y cabezones. Los egitanos eran mucho más altos y bellos y fuertes que los payos. Lo que hoy conocemos como egitanos también es una mezcla entre estos egitanos originales y varios pueblos nómadas. Un egitano original sería más o menos así, o así. Aquí vemos una máscara egipcia presentando claramente rasgos asiáticos y negros. Básicamente cualquier representación egipcia, aquí tenemos a Nefertiti, también tiene rasgos negros y asiáticos. Este es Akenatón. La idea de que los gitanos provienen de Egipto era la tesis oficial hasta el siglo XIX. Decía Voltaire, en su Essay sur le Meur, que los gitanos eran los descendientes de los sacerdotes y sacerdotisas de Isis, cuyas castañuelas y panderetas derivaban directamente de la antigüedad. En esta foto vemos músicas y bailarinas gitanas batiendo sus palmas. Todavía alguna canción gitana actual recuerda esto, dice, recuerda que los gitanos provienen de los faraones, que tienen sangre de reyes. Es de los egitanos de donde vendrá la guitarra, egitar, todavía pronunciado así en inglés. Los vemos aquí también tocando otros instrumentos como la flauta de pan, la lira, de la tierra de Ra, o el arpa, fundamento del padre. Hablaremos más adelante de la procedencia de los instrumentos musicales. Aunque inicialmente parte del imperio payo, la tendencia de los egitanos va a ser a desligarse de los payos. En algún momento, los egitanos pasarán a ser un pueblo libre. Y así es que su etnia sigue hoy en día llamando payo, despectivamente, a aquel que lo es. Es decir, llaman payos a los que entienden la vida dentro de una cápsula de trabajo asalariado y explotación de la individualidad, a los que experimentan la decadencia y artificialidad en que los payos han convertido el mundo. Otros subgrupos étnicos payos, fruto de este mestizaje y del posterior con la raza bere, serán los aqueos, los chinos, los tallos, los apaches, así como otros indios americanos, los maya y otros como los morros, los palestín o los malos. Con la llegada de los bere, los payos se interesarán mucho en las mujeres bere, las bellezas, y las preferirán a las suyas. No ocurrirá así. Al contrario, las mujeres bere se veían usualmente fascinadas por los hombres de tez morena, según nos cuenta Eleazar. Los payos se burlaban de los hombres bere, llamándolos afeminados por sus rasgos suaves. Y de ahí surge la palabra maricón. Maricón quiere decir buen hijo de María. Todos los bere, como hemos visto, son hijos de María. El mestizaje de los payos con los bere, con sus mujeres, en vera, comenzó muy pronto y por las mismas razones que el de los negros, la mejora de su raza. Dice Eleazar que esto se debe a que genéticamente los bere no tenían ninguna predisposición a la enfermedad. En un inicio, la enfermedad es exclusiva de los payos. Enfermedad viene de imparemedadi, de donde viene también el actual inglés impairment. Así ocurre con la goripa, la paeste, la alépare, la tupárculos, la seipalis. Además de estos ejemplos que nos brinda Eleazar, en el diccionario podemos encontrar otras enfermedades que contienen el prefijo pa, el paludismo, las paperas, el papiloma, las palpitaciones, y otras palabras que se refieren a lo mismo, como pandemia, patología, plaga, patatus, parásito, palmar. Contra ello los payos inventan las pastillas. La única enfermedad compartida tanto por payos como por bere era la fiebre. Por eso se le llama así. Fiebre, dice Eleazar, viene de pai bere. Fruto del mestizaje entre payos y beres surgen progresivamente los pavele, palabra que derivará en plebe. Plebeios, pale, ibe, hombres y mujeres, o pabelum, de donde viene pueblo, que hoy constituye en Europa la mayor parte de la población, pabelación, buena raza de los veles payos. En Roma gobernaban los patricios, los pares de Roma, sobre la palebe, la población mestiza paia bere. Aquí vemos a un tribuno de la plebe, que conforme a esta teoría no era únicamente una clase socioeconómica, sino también racial. Aquí podemos ver diversos pavele en retratos funerarios del imperio romano. Los bere, en cambio, tenían sus propias leyes contra el mestizaje, la salatsenda, denunciación de la raza, destinadas a impedir la degradación genética, que se aplicaban incluso entre sus propios subgrupos raciales, los árabe, rubios, berum, castaños, y bedu o edu, pelirrojos. Mucho más con los payos o los níger. Hoy todo esto es considerado racismo, pues los payos han logrado imponer una pseudo moral, según la cual la autoprotección de la raza está mal vista cuando la raza que se protege es la blanca y bien vista cuando se protege cualquier otra. Por ejemplo, a todos nos han contado cómo la llegada del hombre blanco a América diezmó a las poblaciones de indios que no tenían inmunidad contra enfermedades tan normales como la gripe. Es más, llevan 500 años promoviendo lo que se conoce como la leyenda negra española, el relato de las atrocidades y masacres que los españoles cometieron al llegar a aquellas tierras. Mucho de esto es sin duda innegable, pero no hay que olvidar que tales actos se proyectaban sobre una población que andaba en taparrabos haciendo sacrificios humanos constantes y muchas veces hasta practicaba el canibalismo. Una población que además aceptó inmediatamente la naturaleza superior y hasta divina de los hombres de tez blanca en el recuerdo de otras ocasiones cuando ésta se presentó ante ellos. Hoy en día, en pleno revival global de esta leyenda negra, el hombre blanco es presentado como el origen de todos los males en la tierra. Es un proceso puramente racista, que la sociología llama modernidad reflexiva. Es decir, que el hombre blanco siente culpa de sí mismo por el hecho de ser blanco. De esta forma hoy vemos hordas de blancos New Age migrando a la jungla peruana a que los indios los droguen para sanarlos o pagando para recibir disciplina oriental meditativa, para vaciar su mente, anularse, reducir su individualidad, matar su ego, aceptando las tradiciones y religiones opresivas que los payos han ido fundando aquí y allá a lo largo de la historia. Para los payos gobernantes, la individualidad, patrimonio principal de la raza blanca, ha de ser disuelta en una conciencia tribal ajena al mundo de los blancos, principalmente porque dicha conciencia tribal convierte al individuo en un ser dócil más fácilmente manipulable. Ahora bien, corriendo por nuestras venas seguramente hay sangre de las tres razas a estas alturas, así que todos tenemos inclinaciones tanto a una vida libre y respetuosa como a una explotadora o sumisa. Así, lo que hoy llamamos raza blanca ha desatado también a lo largo de la historia las mismas inclinaciones a la crueldad y la dominación, mientras que la raza amarilla también ha sido capaz de la misma virtud y nobleza que los veres de antaño. Por eso decimos, ya no es una cuestión racial. La raza puede contener potencialidades, pero al final la importancia radica en cuáles alimentamos durante nuestras vidas. Esta será en parte la temática de nuestro siguiente vídeo dedicado a la religión. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Decíamos en el anterior vídeo que la diferencia esencial entre veres y payos no es hoy ya la raza. Los bere creían que tenían derecho a una segunda vida en los planos superiores, pero no por ser altos y rubios, sino debido a su fiel servicio al dios jaungoico, es decir, debido a su intento de crear una cultura desarrollada, pacífica y libre en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Los payos, en cambio, alimentan la estupidez, la creencia fanática e idólatra, el sacrificio, la sumisión, la anulación de la individualidad. Ese es de hecho el contenido de todas las religiones organizadas que han llegado a nosotros, pues son los payos quienes las han inventado para facilitar la dominación de las personas. Rebaño de Dios nos llaman. ¿Pero qué somos realmente? Nos dice Alman, en su libro Leendanik, que el hombre es un vehículo físico de un ser incorpóreo al que tradicionalmente hemos llamado alma o espíritu. El hombre ha sido creado por entes ultradimensionales para servirles de vehículo. No es que hayamos sido esclavizados por los alienígenas, como sugiere la teoría Nunaki, sino que nosotros mismos somos los alienígenas que deseaban experimentar la vida material para poder jugar con los opuestos que sólo pueden darse una existencia separada y descubrir el deseo de unión de esa separación, el amor, que es el camino de vuelta hacia la realidad no dual. De las tres razas de hombres originales que vinieron a la tierra, los creadores observaron que la más idónea para servir de vehículo en su aventura material era la de los Edouen, porque su configuración física no tenía la inmensa potencialidad de vicios y corrupción que sí estaba presente en los humanos de Hispaníe y de Nigeria. En sus cientos de miles de años de existencia, los Edouen lograron descubrir el funcionamiento del juego y propusieron unas reglas para hacer que éste evolucionase en un entorno de armonía, de persecución del bien común y de desarrollo de la inteligencia. Como al entrar en el vehículo físico la entidad lo olvidaba todo, no se recordaba como Dios creador, los payos aprovecharon esto para engañar y explotar a la gente, inventándose falsas reglas del juego de la vida que les beneficiasen a ellos. Aunque no hay que olvidar que también eran payos los engañados, con igual tendencia a la idolatría fanática que ha sido idolatrados por fanáticos. Esta es una descripción del jardín del Edén. La serpiente simboliza a los payos que introducen a los primeros bere inocentes al concepto de pecado. Es Adama y E.V., la Dama María, Madre del Hombre, y la propiedad del B., Dios B o Dios II enviado a la Tierra por Haungoico. Hay que decir que Haungoico no es un dios inmaterial, sino un Edouen físico que se ha iluminado y ha descubierto los principios que rigen el universo y el universo. Go se ha recordado como dios creador y ahora puede crear desde el plano físico. Ese es el final del camino religioso para un humano, regresar a la fuente creadora que es su propio espíritu. Así pues, los Edouen son una sociedad libre, cuya aspiración es el perfeccionamiento del ser humano y el desarrollo espiritual de su alma, conforme a un modelo natural de grupos humanos que trabajan al unísono y se prestan desinteresada colaboración. Al contrario que los Edouen, los Pale fundan una sociedad artificial basada en el engaño y la dominación de otras almas encarnadas para el provecho propio. Quienes dominan buscan disfrutar de este mundo material en una forma puramente materialista. Es por eso que los llamamos paganos y es por eso que no tienen derecho a una segunda vida, salvo que entraran también en el verdadero camino religioso. Pero ojo, en el verdadero camino religioso, porque los payos son quienes han inventado todas las falsas religiones de este planeta. Han creado intermediarios entre el ser humano y la verdad. Se han inventado el infierno, se han inventado el paraíso para, pues creando esta falsa dualidad, poder dirigir al ser humano como a un rebaño hacia donde más les interese. En la cultura paya desde el primer momento se distinguió entre dos castas, aquella en el poder y el pueblo. En un inicio el engaño, la ignorancia y la crueltad eran máximas. Aquellos que no podían servir a la clase gobernante eran echados a los dragones y más tarde a los toros, las serpientes, los cocodrilos o los leones, todos los animales que simbolizan la raza paya. El emperador ya había descubierto lo mucho que rejuvenece la sangre de niños y se los comía usualmente. Se hacían sacrificios humanos generalizados y constantes. La población era convencida de que los dioses lo que querían era sangre humana. Para ello se utilizaban mesas sacrificatorias. La palabra actual mesa, o bueno, la mesa que vemos hoy frente al cura cuando comulga con Dios, comulga con Dios comiéndose su carne y bebiéndose su sangre, cuerpo y sangre de Cristo, esa mesa es el resto de las antiguas mesas o misas sacrificatorias, donde millones de seres humanos han sido pasados a cuchillo. La misa se sigue llamando misa. Los payos embalsamaban y momificaban a los muertos que podían costearse tal proceso y después los enterraban en enormes sepulcros secretos en los interiores de las cuevas. ¿Por qué los ricos querían ser embalsamados y enterrados? Pues porque les habían engañado contándoles que así podrían acceder también a una segunda vida. Ese era el mejor negocio por aquel entonces y lo sigue siendo hoy. Antes de morir, el dinero del rico se va a los sepultureros y embalsamadores. En fin, en la cultura paya, donde todo es una trampa para explotar a otros, toda la población acepta tranquilamente, tanto ayer como hoy, que sus acciones en su vida dan igual y que lo único que importa es tener dinero, en su caso para costearse una tumba, pero hoy que ya nadie cree en Dios y en la vida después de la muerte, ese dinero lo extraen de los tratamientos médicos, como la quimioterapia, que cumple la misma función que el enterramiento egipcio, exprimir una vida esclava a lo máximo antes de que ya no pueda hacerse. Los que entonces se ocupaban de los oficios funerarios eran los cures, de donde viene cura y cruz, curuts, su símbolo desde hace miles de años. El símbolo de la cruz, vemos, es una barra vertical que marca el lugar donde yace, barra horizontal, el difunto. Si crees, donde sea enterrar al difunto. El en esta imagen vemos como el pare alza la barca que lleva a la otra vida. El escarabajo negro simboliza el oscure, que cavan tumbas para llegar a Sol Ra, que te dará una segunda vida, el inventado paraíso payo. Aquí vemos más curutses, en Mesoamérica, vemos que es la misma cultura. Los cures se dividen jerárquicamente en lores y lotes, y su jefe es el obispa, de donde viene obispo. Los lores, de donde viene la voz inglesa actual lord, planeaban la construcción y escondite de los sepulcros, mientras que los cures, los lotes y los idolater ejecutaban las obras. De idolater viene idólatra, quiere decir, en lengua, adorador de los muertos. Para los que no tenían dinero se organizaba una lotería de sepulcros, de donde viene la actual lotería. Pues que entonces todo el mundo pagaba un poco y a alguien, el afortunado, le tocaba el derecho a un sepulcro. La profesión de sepulturero era la más importante en el imperio payo, pues permitía recaudar importantes sumas de dinero, tanto de los ricos que querían ser enterrados, con la mayor cantidad de oro posible, como de los demás, todos los cuales pagaban su entierro, o si no en su defecto pagaban la lotería, porque les habían dicho que esta era la única forma de conseguir una segunda vida, y el payo hace lo que le han dicho, sin investigar por sí mismos. Por eso es explotable. Los cures iban vestidos de negro, de los pies a la cabeza, a fin de no ser distinguidos en el interior de las galerías oscuras de las cuevas. Y los lotes llevaban una capucha, terminada en punta, con el propósito de rellenarla de paja para no hacerse daño en la cabeza, al tropezar con un saliente rocoso, y una cuerda trenzada en la cintura para bajar laderas rocosas y abruptas de las montañas. Vemos que este es todavía el hábito de los curas actuales. Junto a los cures, los rapados, con la cabeza afeitada, de ahí el término rapado, y vestidos de naranja solar, se encargaban del culto en los témpalos y las pagodas, y en particular eran los encargados de la mesa o misa sacrificatoria. Los rapaiz o rapaz eran los monaguillos asistentes de los rapados. Estos les enviaban a pedir vituallas al campo, pero como siempre se les echaba a palos, preferían acercarse con cautela y que no les vieran y robar, básicamente. Por eso de esa raíz vienen las actuales voces de raposo, que quiere decir zorro, y rapaz, que son las aves depredadoras. En Galicia y Portugal se sigue llamando rapaz a un chico joven. Quedan todavía rastros de la presencia de los cures en la toponimia por todo el planeta. Así, aquí vemos cuevas en el Kurdistán, en la cueva de Batu en Kuala Lumpur, también los cures dan nombre a Curea, o al Escorial, cerca de Madrid, que también tiene importantes catacumbas. Aquí vemos la llamada silla de Felipe II en el Escorial, que se ha descubierto que no es tal, sino que en realidad es un altar betón prerromano, probablemente una mesa sacrificatoria de los cures que allí vivían. Hay, es interesante decir otro, Escorial, en Extremadura, que conserva su término, su letra original, la U, Escorial. La ciudad de París, que quiere decir es de los pares, se llamaba en su día Lotecia, o Lutecia, probablemente por contener una inmensa lotecí en su subsuelo. Las actuales catacumbas de París, que son de las más grandes del mundo, serían los restos de esta lotecí. Esto es una lotecí, también, es una ciudad subterránea, se llama Derinkuyu, se le calculan unos 5.000 años de antigüedad, y tiene al menos 7 kilómetros de túneles, lugares de culto y galerías de escape. Esta se encontró en 2014, pero hay muchísimas redes de túneles antiguas por todos los sitios, es decir, que Europa entera está agujereada y se puede ir, en el pasado se podía ir de un sitio a otro por el subsuelo. Los Bere, en cambio, que sabían que tenían garantizada una segunda vida en alguno de los globos de los Edwen, lo que hacían era incinerar a sus muertos. Aun en el caso de considerar todas sus creencias absurdas, es decir, lo de Haungoico y Dios B, Dios II y todo esto, ya podemos ver que para empezar, pues en los Bere no se utiliza esta ilusión para aprovecharse de otros en ningún caso. Aquí vemos al bequingo, que es quemado con sus armas y con su barco. Sus posesiones no pasan a estar en una cueva secreta a disposición de la casta religiosa, como sí ocurría en el caso de los Payos. Cuando el muerto Bere era importante, eso sí, se construía un sepulcro para su recuerdo. Un ejemplo de esto nos dice Leazar es Balbek, construida para albergar la necrópolis o Mautzulo de María, madre de todos los Bere. Los Bere tenían ave, desde ahí viene la actual palabra abad. Los abe hablaban a la población recordándole su historia y su carácter divino. En este caso ya los Payos han borrado esa historia, pero todavía podemos descubrirla a través de las palabras y a través de los símbolos, como estamos haciendo. Los Bere construyeron el Iz, la luz de los L, hoy Galiz, la luz de los Galos, de donde vendrá la palabra iglesia. También construyen basilic, basílicas y abadías. En el caso de los Payos, gracias a sus sepulcros secretos y a su inmensa riqueza, los cures y los lotes van a lograr escabullirse de los Bere en sus cuevas cuando estos conquisten Europa. Sin embargo, salen de ellas cuando cae en desuso el enterramiento ceremonial. Pues la Palebe, la población mestiza, parece que está más avispada que la población Paya, puesto que tiene sangre bere y ya no se traga el cuento de que van a ir al cielo si los entierran y los embalsaman bien. Para que hoy podamos nosotros saber esto, la antigua Palebe que vivía aquí en Iberia nos ha legado las expresiones castellanas de pamplinas, paparruchas, patochadas y patrañas. Los Payos lo que hacen es panfleto, paropaganda, la vacía parafernalia del párroco, parlanchín, desde su palestra o bajo su palio, llena de paradojas y parábolas o parabulas, las mentiras o bulas del Pare, a veces escritas en papel o papiro. No hace nada comparada con la dignidad a la que habla el ave. El pere habla de la dignidad humana. El payo es un palurdo, un paleto de pacotilla, un pardillo, pasmado, patán, patético, que no hace más que pavonearse. Un patrón o patriarca del que sólo te puede venir pagar o una paliza a patadas o el pánico del patíbulo, que es la elevación donde el payo te lleva con pulos, mentiras. En fin, podríamos seguir un rato más, pero creo que se ha entendido el mensaje legado por nuestro idioma. Repito, no es ya el elengoa o el euskera o yo qué sé, es la lengua castellana que habla todo el mundo todo el rato la que nos da indicación de con qué hay que relacionar al pa, al payo. Con la invención de la religión pagana, el cristianismo, los cures y rapados abandonarán su ancestral oficio de sepultureros, como hemos dicho, y van a pasar a inventarse mil maneras de recaudar el dinero de los palebe. Por ejemplo, van a crear la orden tempalaria, tempal, ar y o, hombres y mujeres armados del templo. Estos se inventarán los préstamos con interés y así nacerá el sistema bancario. Más tarde aún, la casta sacerdotal paya va a llegar a abandonar por completo el culto a Ra y pasar a dedicarse exclusivamente a los placeres carnales inmateriales. Esa manera de pensar y obrar va a ser el motor de la vida moderna que hoy en día conocemos. Son los payos quienes fundan el ateísmo, ateo significa de puerta hacia afuera, pues el ateísmo crea un ambiente tal de múltiples y diferentes pensamientos, todos en principio válidos, que ello causa en el ser humano una confusión moral generalizada. Es decir, todos han olvidado que somos almas inmateriales encarnadas, que somos dioses creadores, y bueno, al olvidar esto, pues se facilita muchísimo la explotación del ser humano. Al mismo tiempo que el ateísmo, los payos también van a inventar el satanismo, que es la cultura antidios, llevada por un personaje inventado al que llaman a Diabele, que es el diablo. Es una burla a los Bele. Aquí vemos a Satán, que está representado con cuernos de carnero, cuernos de pe. Aquí lo vemos de nuevo, junto al símbolo de la luna. Para bien, Satán también se describe pintado de rojo payo, y la estrella de cinco puntas paya, el tentáculo, va a ser su símbolo. El lema del satanismo, cumbre absoluta del individualismo, do as do will, haz lo que quieras, se va a asociar en tiempos modernos con algo malo y decadente, mientras que la obediencia al sistema legal y moral payo van a ser presentados como lo elevado. Por tanto, este es el truco, identificar la exploración individual ilimitada del cosmos, que debería ser la base de nuestra cultura, con algo malvado, pervertido, indigno. Pero esto es algo terrible, pues condena dicha exploración libre a extenderse sobre el terreno de la oscuridad, y atrae hacia ella a las hordas de drogadictos masoquistas traumados que conforman lo que hoy se suele entender por el underground. Cuando el verdadero underground no es oscuro sino luminoso, y representa la vida pacífica y llena de intensidad emocional y descubrimientos de individuos que utilizan su vida para disfrutar de este bello mundo mientras aprenden y se construyen, cuya moral y respeto no procede de preceptos legales y religiosos inventados, sino de la naturaleza misma del ser, que ha nacido libre, feliz y ávido de experiencias. Tal individuo, que es cualquier niño humano, es en nuestra sociedad obligado pronto a someterse al sistema payo. Perdido en el profundo laberinto del olvido, donde cada paso implica el esfuerzo de rellenar papeleos administrativos, y cada camino lleva a ninguna parte, su vida es un repetitivo mar de sufrimientos y sueños frustrados que los payos succionan con placer desde su pirámide. Dadle al like si os ha gustado y suscribíos. En este capítulo vamos a hablar del nacimiento de la luna y aportaremos pruebas del enorme cataclismo de hace 12.000 años que está en el origen de las leyendas de la Atlántida y del diluvio universal. Bien, mucho tiempo después de colonizar buena parte del mundo, María, madre de todos los Bere, murió asesinada en el Obeidu, actual el Obeid, Sudán, tras ser apedreada por la tribu paya de los Caín. De ahí proviene, distorsionada claro está, la historia de Caín y Abel, el Bele, así como el intenso odio que por la raza Caín, que más tarde se llamará Yudá, sienten tanto Beres como Payos. A la vista de la crueldad reinante en la tierra y del daño producido a su querida María, Dios Todopoderoso decide castigar a la humanidad con un terrible impacto. Y así se produce el Golpe, hace unos 12.130 años. Es un cataclismo que se recuerda en las leyendas de todos los pueblos de esta tierra, llamado de diversas maneras pero generalmente conocido como el diluvio universal. Gol es un impacto producido por Go. Se le sigue llamando así a la entrada del Bal-On, la buena esfera, en la portería, la cual en inglés se llama Goal, meta, en el juego del fútbol. Gol-Pa o Gol-Pé es el impacto de Dios sobre los Payos, pues como enseguida veremos, el impacto consiste en la proyección de una esfera contra el planeta Tierra, la Luna. Esto produciría un cataclismo de proporciones impresionantes que terminaría con intensas lluvias asolando el planeta, el diluvio universal. Además de la conocida versión del diluvio presente en la Biblia, la de Noé, he aquí algunos ejemplos de la universalidad de esta leyenda. El diluvio aparece en una tablilla sumeria encontrada en Nipur. Esa tablilla dice que los dioses sumerios Anu y Enlil decidieron acabar con la humanidad mediante un diluvio enorme. Ziusudra y su familia, después de recibir advertencia del dios Enki, pudieron sobrevivir en un gran barco. En la India tienen también la leyenda del diluvio, donde el superviviente es Manu, que en un barco arrastrado por un pez renueva la raza humana. Esta es una pintura recreando a Manu, el Noé indio. En China son Nua y Fuxi, que se refugian en una calabaza que crece de una semilla que les ha dado el dios del trueno. Tras el diluvio, ambos renuevan la tierra. Los mayas de América Central creían que una gran serpiente pluvial había destruido al mundo con torrentes de agua. En Norteamérica, los indios Aricaras dicen que en un tiempo hubo en la tierra una raza de personas tan fuertes que se burlaban de los dioses. El dios Nesaru acabó con aquellos gigantes mediante un diluvio, pero preservó en una cueva a su pueblo, los animales y el maíz. Los indios Tupinambas de Brasil cuentan de un tiempo en que un gran diluvio ahogó a todos sus antepasados menos a los que sobrevivieron en canoas. Los Cachinahuas de Brasil, los Macusíes de Guyana, los Caribes de América Central, los Onas, los Yaganes de Tierra del Fuego, en América del Sur, están entre las muchas tribus que tienen leyendas diluvianas. En Samoa hay una leyenda sobre un diluvio que en la antigüedad exterminó a todo el mundo menos a Pili y su esposa. Estos se mantuvieron seguros sobre una roca y después del diluvio repoblaron la tierra. En las islas de Hawái, el dios Kane se enojó con los humanos y envió un diluvio para destruirlos. Solo Nú se salvó en un barco grande que finalmente encayó en una montaña. Los soyotos de Siberia, Rusia, finalmente, dicen que una rana gigantesca que sostenía la tierra se movió y causó la inundación universal. Un hombre de edad avanzada y su familia sobrevivieron en una balsa que él había hecho. Cuando el agua descendió, la balsa encayó en una montaña alta. Evidentemente, el relato bíblico no pudo influir en leyendas de tribus perdidas en el Amazonas y en Oceanía, que pocos saben de la Biblia incluso hoy en día. Tuvo por fuerza que tratarse de un evento real y catastrófico que sucedió en el pasado. Lo interesante es que la geología confirma la realidad de este evento, que habría dejado una huella en la forma de nanodiamantes encontrados en los sedimentos de esa época. Estos nanodiamantes parecen proceder de una masiva explosión sucedida entonces. Esta sería la huella del cataclismo según los datos geológicos recopilados por Graham Hancock. Asimismo, la interpretación en 2017 de la Piedra del Buitre, del templo humano más antiguo conocido en Göbekli Tepe, sugiere el mismo evento y en la misma fecha. La Piedra del Buitre describe varias constelaciones. La posición en la que se sitúan coincide con aquella en la que estaban hace unos 12.900 años. La piedra muestra un hombre descabezado, sugiriendo que en ese momento hubo extensiva pérdida de vidas. En Göbekli Tepe, desde las entrañas del remoto pasado, alguien nos comunica lo que ha sucedido y lo hace del modo más inteligente. Sabedor de que nadie hablará su idioma en el futuro, graba en una piedra, que no va a cambiar, lo que tampoco nunca va a cambiar, las constelaciones. Sabe que pueden calcularse su posición y por tanto la época, pues él lo ha hecho ya. No es posible idear un sistema más eficaz para comunicar un hecho y una fecha hacia el futuro distante. Según datos científicos, el cataclismo originó una edad de hielo que duró mil años, así como la extinción de diversas especies animales como el mamut lanudo. Tuvo un efecto drástico en la vida silvestre y el desarrollo humano. En 2018 se publicó un estudio de la Universidad de Kansas que demostraba un episodio extraordinario de quema de biomasa hace unos 12.800 años. Por tanto, vemos todas estas coincidencias. Esto no es una hipótesis desprovista de pruebas. Este cataclismo ha pasado. Ahora vamos a ir con la parte que es más difícil de digerir. Alexandre Eleazar nos cuenta que el golpe consistió en la desviación por parte de Haungoico de un satélite muerto desde algún lugar del espacio para que impactara con la Tierra, o más bien la rozara, como aviso. Dice que la rozó aproximadamente en un ángulo de unos 45 grados. Dicho satélite quedó después orbitando alrededor de la Tierra y hoy lo conocemos como la Luna. Vemos que la Luna se encuentra a la distancia precisa de la Tierra como para tener el mismo tamaño relativo que el Sol a nuestra vista. Esto quiere decir, la Luna es capaz de cubrir exactamente al Sol durante los eclipses. Es decir, la Luna se superpone exactamente a Ra. Así, los payos a lo largo del tiempo han contemplado horrorizados como periódicamente ese astro muerto bloquea el amor de su Dios Padre al que adoran, dejándoles en la oscuridad. Pero bueno, ¿hay rastro de esta colisión del pasado? Pues hemos dicho que sí. La huella que dejó la Luna al rozar la Tierra es hoy perceptible en la forma de los grandes desiertos del planeta, las zonas que se incineraron irremediablemente con el roce del satélite y que coincidían más o menos con las zonas densamente pobladas por los payos al momento del golpe. Además del rastro en la forma de nano diamantes, allí donde la Luna colisionó contra la Tierra, la destrucción fue apocalíptica. En esa zona en concreto la atmósfera se calentó en miles de grados centígrados calcinando todo cuanto encontró a su paso. Es por eso que estas zonas continúan hoy siendo desiertos. El Gobi, Irán, Mesopotamia, Arabia, el Sáhara… Nos indica Eleazar que el impacto fue tan monumental que alejó la órbita de la Tierra del Sol, provocando un descenso de las temperaturas y por tanto de la vegetación, así como el aumento de la duración de los años de 302 a 365 días. La Tierra se alejó de Ra. Dice Alexandre Eleazar que la humanidad entera, junto con todos los seres vivos que poblaban el planeta, tuvieron que sentir una sensación en sus estómagos semejante a la que se produce cuando uno es lanzado al vacío. Las aguas de los mares se vieron sacudidas por tan terribles maremotos que las olas alcanzarían fácilmente cientos de metros de altura. El golpe también arrastró el continente americano, toda su placa tectónica, unos 4.000 kilómetros al oeste, creándose así la cordillera de los Andes, en el punto final del desplazamiento. Las rocosas en el norte de América. Esto dejó una grieta en el Atlántico, que no existía, rápidamente rellenada por las aguas. Este océano estaría durante miles de años lleno de tierra y vegetación flotando, lo que impidió su navegación y por tanto relegó al olvido mutuo a los dos continentes que ya no podían visitarse. Antiguos escritos fenicios y cartagineses nos hablan de estos lodos que impedían la navegación. Y sus últimos restos existen todavía hoy. Se trata del mar de los sargazos en el centro del océano Atlántico. Todavía hoy crecen allí algas gigantes que dificultan mucho la navegación. Decíamos que toda la tierra se convulsionó. Esto hizo también que los polos se desplazaran, así como el Ecuador. Zonas antes cálidas, por tanto, pasaron a ser frías y viceversa. La primera capital ver en Améric, el Durado, quedó sumergida bajo las aguas y la antigua tierra donde estaba la capital del primer imperio payo, Manaos, se alejó también de Pangea, la tierra de los Pan, y se cubrió por completo de hielo. Esa es la actual Antártida. Aquí vemos supuestos restos de pirámides y ciudades en la Antártida. Hay mucho al respecto en internet. Esto conformaría el mito de la Atlántida, así como el mito del Durado, que los españoles buscaban al llegar a Améric. Atelándida significa en el engoa, ate, puerta, landa, tierra, ida, que se fue. Así, la Atlántida no es una ciudad, sino una tierra. Es el continente americano en su conjunto. Igualmente la Antártida también hace referencia a una tierra que se fue, si bien no he podido descifrar el resto del término. Ambos continentes, al retirarse, crearon sus relativos océanos, Atlántico y Antártico. El sufijo ico significa relativos a esas tierras de las que hablamos. Esta es la razón de que los indios americanos, descendientes en su inmensa mayoría de los payos, totalmente incomunicados con sus hermanos del otro lado del océano, proseguirían usando la simbología del primer imperio payo, fundamentalmente el dragón o la serpiente. En Nahuatl es Xiuakotl, serpiente de fuego. Mientras que en Europa y Asia el segundo imperio enarbolaría el león como su símbolo principal. También en América los payos prosiguieron construyendo pirámides, pirra, hasta tiempos recientes, mientras que en Eurasia esta costumbre fue poco a poco cayendo en desuso. Evidentemente las pirámides son un elemento arquitectónico puramente payo, un resto de la extensión mundial de su primer imperio que podemos ver por todas partes, en Egipto, en Mesoamérica, en Indonesia, en la antigua Sumer y hasta bajo el agua en las costas del Japón, sumergidas por el diluvio. Finalmente en América prosiguieron los sacrificios humanos continuos al dios Sol y al canibalismo, mientras que en Eurasia esta costumbre fue poco a poco disolviéndose. De esta forma cuando retornaron esas tierras los payos, con el imperio español de los viejos payos, sus soldados quedaron horrorizados de lo que vieron. ¿Y por qué llovió? Bien, pues el intenso calor producido por el golpe hizo evaporar enormes cantidades de agua que nublaron el cielo del planeta durante días, relegando a la humanidad a las tinieblas. Después cuando la temperatura bajó, vino el diluvio, y llovió durante semanas con tanta violencia y persistencia que amplias zonas se inundaron por completo. Aquí vemos ciudades payas, sumergidas. Vemos el toro, el sol, el león. A esto le han llamado Eracleion, en la costa de Alexandria, en Egipto. Esto es Sicheng, en China, en el lado Quiandao, conocida como la ciudad del león. Esto es Yonaguni, en el mar del Japón, donde vemos pirámides. En fin, los ejemplos son innumerables. Tanto el impacto como las inundaciones debieron acabar posiblemente con unas cinco sexta partes de la humanidad de aquel entonces, según Eleazar, y producirían también un enorme atraso tecnológico. Tras una glaciación de mil años, cuando el ser humano emergió de nuevo de las cavernas en las que se refugió, ya no volvería a edificar nada como Balbek o las pirámides de Giza, pues la tecnología con la que estas construcciones habían sido erigidas, se había olvidado. Yézus, primera encarnación de Dios II, había avisado de que el cataclismo iba a llegar en su Onué, consejo de donde viene equivocadamente Noé. Casi nadie hizo caso del Onué, es decir, de Noé, y el fuego y el agua se llevaron a casi todos. ¿Qué implicaciones tiene esta forma de entender nuestra historia? Bueno, pues en primer lugar que antes de todo esto, en la Tierra no había luna. Esto puede parecer absurdo, pero en realidad es conocido, y encontramos innumerables referencias a este periodo sin luna. Demócrito y Anaxágoras nos cuentan de este periodo prelunar, así como Aristóteles, los indios chipchas de la cordillera de Colombia también relatan de esa época sin luna, así como muchos otros pueblos aquí y allá. La ausencia de representaciones de la luna también es patente en el arte rupestre de hace más de 12.000 años. En aquella época, el cielo nocturno siempre estaba oscuro. Tras el golpe y el diluvio, nada volvería a ser como antes. La luna quedó rotando en torno al planeta, ocultando periódicamente a Ra y recordando a los payos que Dios Todopoderoso todavía puede decidir desplomarla sobre ellos y acabar con su reinado, pues como veremos queda por determinar el destino de este planeta por Dios B. Desde entonces, la luna será adoptada como símbolo por los bere. Esta es la luna del Islam. El símbolo se conoce como creciente y estrella. Y, según la Wikipedia, la estrella es Venus. Ahora, yo he descubierto que esto en absoluto es así. La estrella es, por supuesto, el sol payo, que va a ser ocultado por la luna bere. El símbolo es muy antiguo. Aquí lo vemos en Sumeria, donde puede claramente verse que la estrella es el sol. Aquí vemos a Cibeles, tirada por los leones payos, y arriba el proceso, desde el sol payo hasta la aparición de la luna bere que se cierne sobre él. Aquí tenemos una representación maya del mismo símbolo, la creciente y la estrella, la creciente y el sol, en una cueva en medio de la selva de Yucatán. Este es el mismo símbolo en Göbekli Tepe, más antiguo aún que los anteriores, que hay diversas representaciones del sol y la luna en culturas antiguas. Y esta es la bandera antigua de Mongolia, donde está claro que lo que hay sobre la luna es el sol. No es casualidad que los mongoles, que quieren decir de Dios y de la madre, se convirtieran en general al Islam, que tiene el mismo símbolo en su bandera. Son miles de años de veres utilizando este símbolo para recordar a los payos que el poder de su dios es real y que se cierne sobre ellos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. A los payos les llevaría unos 5.000 años reconstruir su imperio tras el golpe, pero hacia el año 5.500 a.C. estaban preparados para iniciar la conquista de las tierras líberes del norte. Desde su nueva capital, la magnífica Caide, los payos se abalanzarán primero sobre el levante mediterráneo, ayudados por su flota, a esas alturas la más poderosa del mundo. Los pueblos bere que ocupaban el levante eran los Van, descendientes de la shurie de Margot o Margorite Habane, originaria del globo Vanus, que luego se identificaría erróneamente con Venus. Los Van eran de raza Berum, blancos, de pelo moreno y de estatura inferior a los árabe y los vedu. Su tierra original antes de la migración había sido Acubán, la actual Cuba, y de Habane, Labán, Margot, viene el nombre actual La Habana. Más tarde los Van migraron hacia el este junto con las otras tribus bere, estableciéndose en el Líbano. Vemos que los Van siempre se establecían en tierras costeras soleadas y fértiles. Esto es el Líbano, y esto es el Levante español, tierra de los Van. Vemos que es evidente que les gustaba vivir bien. Pues bien, los Van tuvieron que huir del Lébanon, atacados furiosamente por las tribus payas de los Titos y los Palestín. ¿Quiénes eran los Titos? Pues eran los Hititas de la historia oficial, que vivieron en Anatolia, la actual Turquía. Estos son representaciones oficiales de los Hititas. Estos son los restos de su capital, Hatusa. Vemos leones guardándola, obviamente. Los Titos anteriores, que actualmente se conocen como Hatianos, usaban más el toro, al igual que todas las tribus payas más antiguas. Esto es Catalhoyuk, de hace 7000 años, más o menos. La época de los sucesos de los Van. Bien, de los Hititas sabemos alguna cosa, pero ¿y de los Van? La respuesta es la misma que siempre. La historia la escribe el vencedor, que tiende a borrar al vencido. Si los Hititas eran hasta hace poco una leyenda, imaginad los pueblos que los Hititas vencieron. Como parte de la Jensper, los Van eran pueblos libres y pacíficos, y no tenían ejército. Es decir, que si les atacaban, se juntaba gente voluntariamente para defenderse. Nadie obligaba a luchar a nadie. Los Van fueron atacados, decíamos, por los Titos, que eran antropófagos, es decir, que se los comían. Los Titos, como todos los payos, reclutaban a sus ejércitos a latigazos, y los drogaban copiosamente antes de lanzarlos a la batalla. Cuando ganaban, mataban a todos los hombres, castraban a todos los niños y violaban a todas las mujeres. Era usual que los payos lucharan drogados para eliminar en ellos la mínima conciencia humana de lo que estaban haciendo. Estaban entrando a destruir aldeas pacíficas de gente buena y hermosa para violarlos y matarlos, escupir en su religión, mutilarlos y humillarlos todo lo que pudieran. Por eso había que obligarlos a luchar y pagarles por ello. Era un trabajo espantoso ser un soldado. Vemos que todas las sociedades actuales siguen teniendo este sistema. En la cruenta invasión de Rusia, a los soldados alemanes les daban spitz para luchar. Y la heroína era de uso común por los americanos invadiendo Vietnam. Es la única forma de que tu conciencia soporte lo que estás haciendo. En cambio, Umber, para defender la libertad, se presenta voluntariamente en la batalla y no pide nada a cambio. Tiene la conciencia tranquila con lo que hace. Nos dice Eleazar que los refugiados Ban que huyeron de la masacre de Lebanon fundarían estados en el litoral mediterráneo. Las tierras de Albania y de Levante, que siguen llamándose igual. También fundarían Bansie, actual Francia, Baniar, actual Mallorca, y Banis, luego llamada Ibaiz, cuando los payos la conquistaron, que es Ibiza. En el centro de Italia fundarán Albain, donde se situará su capital durante mucho tiempo, Alba Ateie, la legendaria ciudad nunca encontrada, hoy llamada Alba Longa. Todavía hoy las colinas a las afueras de Roma se llaman Albanas, así como el volcán, que sigue activo, y los dos lagos que ocupan dos antiguos cráteres, el Albano y el Nemi. Albano es todavía un nombre común en Italia. Quiere decir un poderoso Ban. Alba Ateie fue oficialmente destruida por Roma al principio de su gesta, pero sus ruinas jamás han sido encontradas y hoy en día suele coincidirse en que esto era una leyenda. Esto de aquí es conocido como el emisario o acueducto albano. Grandazzi nos dice que es una obra magnífica que tuvo que ser anterior a la época romana, puesto que estos ya no entendían la función de este conjunto hídrico. Los Bans serían los creadores de los baños, piscinas y bañeras destinados a la curación de los enfermos. Restos de baños muy antiguos se han encontrado en el manantial del lago Nemi. Los Bans también dan nombre a algunos de los instrumentos musicales antiguos, como el banjo o la banduria, y aquí hay una bandura tradicional ucraniana. Aquí vemos un cosaco tocándola, un hombre libre. El último rey Bans hacia el año 5.450 a.C. fue Banakete, también llamado Baneitu, el último Ban. De él se decía que era gentil, elegante y un gran artista, aficionado a la música, al buen vino y a la buena comida. De ahí la actual palabra banquete. Hoy se llama Levante a todo el litoral mediterráneo oeste, norte y este, es decir, a las antiguas tierras de los Bans. Esta es la extensión occidental del reino de los Bans hacia el siglo VI a.C. Vemos que compartían la península con los árabe, hijos de Marta, que tenían su capital en Beturo, hoy Zaragoza, de donde vienen los baturros, y los eduén, hijos de María, los edetanos, que tenían su capital en Toledu, literalmente capital de los edu. La capital de Levante fue inicialmente Turón, que daría nombre a la región de Turoní. Allí se cultivaban cítricos ya desde antaño, pues de ahí viene el seturón, limón, todavía llamado citrón en alemán, sueco y noruego. Y la turonche, que es la naranja, de ahí viene la oranche, turonche, oranche y taronja en catalán, turuncu en turco. También de ahí viene el turrón, que hoy se denomina como de Alicante o de Gijona, localidades inscritas en los territorios de la Turoní. La partícula ban está presente hoy en todo el litoral mediterráneo, usualmente distorsionada como ben. De hecho, probablemente nunca se pronunció ban con una A abierta, sino más bien ben. El inglés nos da ejemplos, bandits, banish, de forma que las localidades de los bans suelen escribirse como ben. Así tenemos entre Cataluña y Cádiz, Baniuls, Banyolas, El Vendrel, Banieras del Penedés, Benisanet, Bandellos, Benifasá, Balibana, Benicarlo, Benasal, Benigaím, Cabanes, Benyok, Benikasim, Benisa, Benidorm, Benaharafe, Benalmádena, Benahavís, Benahohan, Benahokaz y Benalup. Lo curioso es que no encontramos esta partícula ben en ninguna otra parte de la península ibérica. Dada la extensión toponímica de este término, puede concluirse que en su día los ban se extendían hasta Cádiz. En el siglo 5500 a.C. la frontera de los ban con el imperio payo estaba marcada por el río Segure, que quiere decir es frontera. De esta palabra vendrá la castellana seguridad. La seguridad, vemos, se obtiene naturalmente detrás de la frontera. En su capital, Caide, el mendón Atsipari, atacó el levante y tomó por sorpresa las tierras ban hasta el río Segura. Y a continuación, cuando estos organizan su ejército y lo envían hacia el sur, propone inmediatamente la paz. Pais o Pais es de los payos. Pidiéndose reconozcan sus conquistas y que Banaquete divide a su reino entre sus hijos. El rey Ban accede, pues desea la paz y la tranquilidad. La terampa de los payos ha funcionado. Treinta años después, los payos envenenan al rey de Albaincetu, uno de los hijos de Banaquete, y vulnerando el tratado de paz, invaden ese reino, venciendo al dividido ejército de los Ban. El rey Banaquete, deseando de nuevo la paz, pide un nuevo tratado que reconozca esa conquista y fije la frontera en el río Guadaipalén, hoy Turia. Los payos, muy contentos, firman ese nuevo tratado definitivo y dan el nombre de Palantzia a las nuevas tierras conquistadas. El término derivará en la actual Valencia. Nos dice Eleazar que se instala en Valencia una colonia china, que iniciará el cultivo de arroz que da origen al todavía hoy plato típico de esa tierra, la paella. Y también iniciarán las fiestas todavía hoy típicas, las payas, que ha derivado en fallas. Los trajes típicos de fallera todavía tienen un aire oriental. El tocado en la cabeza es evidentemente el mismo que el de la famosa Dama de Elche, de rasgos orientales, encontrada también en el Levante. ¿Sería la Dama de Elche una fallera mayor? Bien, estos son los rastros de la antigua presencia china en Iberia, pero hay más. La misma palabra campesino, dice Eleazar, viene de canpa chino, chino del campo, o la palabra espada chin, es chino con una espada. La misma palabra espada quiere decir es dada por el pa, es de los payos. Unos años más tarde los payos vuelven a romper el tratado de paz e invaden de nuevo a los pan. Pero ahora Vanakete se encuentra en una situación desesperada. Está amenazada ya su nueva capital, Erruberegat, la actual Llobregat, al lado de Barcelona. Vanakete sufre tal vez de remordimientos al ver a un ejército payo mucho mayor que el que apareció décadas atrás frente al río Segura. Ve todo esto desde su vanguardia, fuerte del ban, o imonjuic, de ahí vendrá la palabra vanguardia. Frente a Vanakete se halla el mendón paremenio, el pare que manda, que ya había exterminado a los van en Lebanón, así como a muchos otros pueblos, y que por ello era llamado el supare, el pare sol. De donde viene super y supra. Ahí está el mendón paremenio al frente de decenas de miles de payos traídos a la fuerza de todas las partes del imperio. Paremenio propone a Vanakete la paz perpetua a cambio de que le entregue una determinada cantidad de oro. Y ahí comienza el último engaño del rey Vanakete. El pare le señala una escalinata de madera de unos seis metros que tiene situada junto a su palta, Jim. Y le dice que solamente debe colocar una moneda en el primer escalón y el doble de monedas en cada uno de los demás hasta llegar al último. Si no lo hace morirá ahorcado y no habrá paz. Vanakete piensa que esto es muy poco oro y acepta el trato, pero cuando sus hombres tienen que colocar mil veinticuatro monedas en el undécimo escalón, un temor se apodera de ellos. Al llegar al decimocuarto escalón se requieren ocho mil ciento noventa y dos monedas. Y, básicamente, ya no hay más monedas de oro en el reino de los Van. Esto dio origen a la leyenda del trigo y el tablero de ajedrez. La leyenda nos dice que el inventor del ajedrez pidió al rey como recompensa un grano de trigo por casilla, duplicándose en la siguiente. De tratar de rellenar el tablero según este principio, se precisarían las cosechas mundiales de dieciocho mil novecientos años. En fin, fuera o no fuera así, sea leyenda o verdad esta historia, el caso es que Vanakete fue engañado por los payos. Murió ahorcado en esa misma escalinata y más tarde su capital, Gerrugeregat, fue arrasada hasta los cimientos y sus habitantes pasados a cuchillo. Los payos cambiaron el nombre del pueblo de Berseleone por el de Barcai, puerto manso. A partir de ahí, los Van supervivientes se organizarían en bandas, compañeros de la banda, o bandidos, los que se fueron de la banda, y acechando a los ejércitos payos en bosques y montes, impedirán durante mucho tiempo su avance hacia el norte en la cordillera pirenaica. Todavía hoy puede recordarse lo que le ocurrió a los lejos de Margot a través de palabras como vano, desvanecerse, o los términos ingleses banish o banquish. Los relatos de la degradación y el horror que los payos desataron contra los van alcanzarían en su día a todas las aldeas de los Berre en todas partes. El mismo destino les esperaba la mayoría de ellas. En unos cuantos siglos el segundo imperio payo ocuparía la práctica totalidad del mundo conocido. El rapto de Europa por el toro en realidad relata la construcción del segundo imperio payo. Seguiremos contando cómo fue esto en los siguientes capítulos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Hoy vamos a hablar de los Edu, Bedu o Eduen, otra subraza Bere. Los Edu son los hijos de María, madre de todos los húmberes, a la que también se llama Adama Bedu, por proceder del planeta Val-Eden, hoy conocido como Edén. Val-Eden es también el planeta de procedencia de Dios B, hoy conocido como Jezus, y por ello todavía se recuerda que su lugar de nacimiento fue Belén. Los llamados Eduen allá son llamados Beduén aquí, pues este es el reino de Dios segundo Dios B. Parece haber una cierta confusión sobre si los Edu son los pelirrojos o por el contrario son los Ban. Bien, Eleazar dice claramente en los Bere que los Edu, hijos de María, son los pelirrojos, pero es que además así lo demuestra un buen número de indicios que vamos a examinar aquí. Los Bedu, nos cuenta Eleazar, eran considerados los más bellos de todos los Bere. Tal vez debido a que esta era la raza de María, los payos desarrollaron todo tipo de teorías para despreciar a los pelirrojos. De ellos se decía, por ejemplo, en la Edad Media, que no tenían alma y que eran criaturas de Satán. Conforme a la ciencia, la genética pelirroja es la más débil de las tres subrazas blancas. Estas personas, nos dicen, sienten el dolor de un modo más acuciante y tienen mayor riesgo de padecer melanoma, por ejemplo. Por otro lado, el gen responsable de los pelirrojos es un gen recesivo. Esto quiere decir que se requieren dos progenitores con este gen, aunque sea potencialmente, para que se pueda transmitir. Esta es una de las razones de que los pelirrojos sean tan escasos. Los Edu, obviamente, no estaban únicamente establecidos en Iberia, de la que vamos a hablar después, también ocuparon Irlanda y Escocia, donde sigue existiendo una amplia preeminencia de la genética pelirroja. Irlanda se llamaba antiguamente Ibernia, que al igual que Beritania, o la Peretaña del norte de Francia, contienen la partícula Ber. En cuanto a Escocia, su antiguo nombre era Caledonia, es decir, Cal-edo-nia, tierra del lugar de los Edu. Sigue teniendo como capital Edimburgo, que viene de Edimburugo, capital de los Edu, y es el lugar con mayor porcentaje de población pelirroja del planeta, más del 15%. Esto prueba que son los Edu, los pelirrojos. La antigua población escocesa, además, son los Pictos, también llamados Caledonios. Aquí vemos un águila picta, un caballo, los Pictos pelirrojos se pintaban de azul y lucían así, si bien estos son imágenes un poco difamatorias de sus enemigos, o tal vez así. En fin, se pintaban de azul como la bandera actual de Escocia, que es azul, al igual que la antigua bandera de Irlanda, al igual que la bandera de Asturias y Galicia en el norte de España, pues todos estos pueblos están relacionados genética y culturalmente, incluso hoy en día. Es lo que hoy en día mal llamamos cultura celta. El azul es un color pere, blu en inglés, blau en alemán, bleu en francés, bleu en griego, o bloi en yidish. Según lo que hemos visto, el azul era el color de los Edu. Azul era también el color que vestía María cuando llegó a Améric. Y azules eran los primeros caballeros del águila de Tolimac, que se enfrentaron por primera vez a los brujos pales, serpientes y jaguares del sur, en el pasado más remoto de la raza vera en la tierra. Y bueno, pues finalmente podemos citar todavía a los beduinos, con un nombre prácticamente idéntico al de los primeros beduén. Los beduinos serían descendientes directos de los Edu o Bedu. Son nómadas del desierto que se extienden desde Arabia hasta Marruecos. Según Wikipedia, dice en tiempos de Mahoma, las características de estas tribus de beduinos eran, además de los vínculos de sangre, el sentido de la hospitalidad, tener siempre presente el honor y el valor guerrero y el aprecio a la poesía y la elocuencia. Entre los beduinos tenemos por ejemplo a los Tuareg, del norte de África, un pueblo bereber, que se caracteriza por ir siempre de Azul. Un 39% de su genética procede todavía de Europa Occidental. Entre sus costumbres pervive el respeto bere por la libertad de la mujer, que es quien va destapada, mientras que el hombre es el que se cubre el rostro, a diferencia del resto de culturas islámicas. Los Tuareg también respetan la libertad sexual de la mujer, de hallar compañero. Los bereber en general comparten genética de hace 10.000 años con el pueblo vasco, y entre ellos en particular los rifeños tienen una enorme tendencia a ser de tez blanca, y en especial, sí, pelirrojos, nada menos que el 10% de ellos según Wikipedia. Todavía hoy los bereber son gente educada. Aquí vemos por ejemplo una biblioteca en el Pajara, donde guardan miles de textos medievales. En fin, sean de la etnia que sean hoy en día, está claro que conservan todavía en parte la cultura de los antiguos edu. Pero aquí vamos a centrarnos en el reino de Edetanie. Pues bien, ¿qué nos cuenta Eleazar? Nos cuenta que los eduen fundaron este reino en la península ibérica poco después de la llegada eurobe de Marta, que fundó el reino árabe, del que hablaremos en el siguiente vídeo. Esta era la extensión aproximada del reino de Edetanie. Toledu fue la capital de Edetanie y siguió siéndolo durante milenios hasta su traslado a Madrid en el siglo XVI. Toledu significa literalmente capital de los edu. Tol significa capital y hace referencia también a un lugar antiguo donde el hombre ha erigido algo. Eso es lo que es un dolmen, por ejemplo. Dolmen querría decir de los que mandaban antes. Ol hace referencia a antiguo, de ahí old en inglés. Muchas antiguas capitales comienzan o acaban por Tol. Por ejemplo, Tolimac, Toluca, Tula, Bristol, Emporitol o Toledo. Actualmente el escudo de Toledo no tiene ya que ver con los antiguos eduén, pero todavía presenta al águila de dos cabezas imperial, pues Toledo fue la capital de España durante el reinado de Carlos I y V de Alemania, primero de la dinastía austríaca de los Habsburgo, con el mismo escudo. Ya hemos visto antes el águila de dos cabezas y cómo es un símbolo antiquísimo. Edetanie tenía y tiene el mejor acero del mundo, el acero toledano. Esto lo hizo un reino muy rico en el pasado, que tal vez por ello fue capaz de resistir durante más tiempo los ataques del segundo imperio payo, que ya había acabado con los Ban y estaba destruyendo a los árabes en el nordeste peninsular. Eleazar no nos dice cómo cayó Edetanie en esa época, pero sí que nos dice que lo hizo hacia el 4100 a.C. Más tarde Alexandra restauraría el reino hacia el 3600 a.C. y mucho tiempo después sería conquistado por el imperio galo en su parte norte y por el imperio Payen en el sur, desapareciendo definitivamente Edetanie de la historia hacia el año 1200 a.C. Por eso cuando llegan a estas tierras los romanos hacia el siglo II a.C. lo que encuentran ya no es Edetanie, sino diversos pueblos celtas que todavía conservan los nombres de sus antiguos habitantes, los perones y aztúres, por ejemplo, los betones arebacos. Hay que decir que la historia oficial sí menciona una Edetanía, pero la sitúa mal en el Levante español, con capital en la ciudad de Edeta, hoy Yiria. Aquí vemos lo que oficialmente es el arte Edetano, sus monedas, sus guerreros... En fin, las fuentes para esto son, como casi siempre, la geografía de Estrabón, que recopiló noticias de pueblos de textos griegos aquí y allí. Pero debemos desconfiar de estas noticias, pues otros autores clásicos sitúan Edetanía más al norte o la confunden con otro pueblo, al que Estrabón llama Sedetanos. En fin, de todas formas todo esto de Edeta lo sitúan hacia el siglo II o III a.C., mil años más tarde de que Edetanía fuera destruido. Unos doscientos años después tenemos noticia de otro pueblo, llamado los Eduén, en castellano Eduos. Aparecen como aliados de la República Romana en la rebelión de Vercingetorix en las Galias, en la época de Julio César. De la misma forma que con los de Edeta, los galos de la confederación Eduén puede que tomen el nombre del antiguo reino de Edetanía, pero difícilmente son ya los Vere originales. Hacia el 50 a.C., la Gole hacía centurias que no existía. Igualmente, al imperio romano Vere le queda poco de los Vere originales. Ellos ya no recuerdan bien quiénes son, mucho menos lo recordamos nosotros. Al llegar a Hispania, quedan los romanos impresionados por las cualidades metalúrgicas de los pueblos ibéricos, muy superiores a las suyas propias, y adoptarán para sus legiones las espadas íberas, los gladius, que darán nombre a los gladiadores. Todo esto, repito, es la historia oficial. La destreza militar de los pueblos Vere de la península alcanzaría fama mundial. Serían íberos la mayor parte de los mercenarios de Aníbal que derrotaron a Roma en la Batalla de Canas, por ejemplo. Tal destreza se prolongará a lo largo de la historia medieval hasta llegar a los tercios castellanos del Renacimiento, que dominarían toda Europa y gran parte del mundo durante casi 200 años, si bien ellos trabajaban para el imperio español, en este caso, los payos. El posterior reino de Castilla provendrá del nombre Caztele, que era el nombre de las casas de teja típicas del reino de Detaníe, de donde viene Castellán, los campesinos edetanos. Es la sangre y la cultura edetanas lo que hay detrás de los tercios castellanos, de los códigos de honor de caballería cuya pérdida lamenta Cervantes en el Quijote. Dice Eleazar que el reino de Detaníe estuvo menos tiempo que otros controlado por los payos, quizás por ello el carácter indómito del castellano, más libre que el resto de naciones europeas. Es por ello que quizás el castellano ha sido sometido con mayor virulencia a través de la Inquisición y de mil formas de propaganda cultural y artística que se manifiestan con más fuerza en España que en el resto del mundo y de las que hablaremos próximamente. Pues bien, ¿y dónde están los pelirrojos castellanos? Bien, fueron reducidos y mestizados por los payos, pero no sólo por ellos, pues ya antes de Detaníe acogió a los refugiados van, que eran morenos. El mestizaje debió comenzar con los van mucho antes y al ser el gen pelirrojo recesivo, la preeminencia de estos fue desapareciendo. Aún así, vemos que la genética pelirroja pervive todavía en algunos lugares de la península ibérica. Por ejemplo, tenemos esta noticia del pueblo de Añora, en Córdoba, que tiene entre un 10 y un 15% de pelirrojos. También sabemos que en Galicia, por ejemplo, se conservó un porcentaje mayor de esta genética. Los edu nos han dejado buen número de términos lingüísticos que los recuerdan en nuestra península. El primero de ellos sería Edén. El Edén es el planeta de donde vienen los edu. Luego tendríamos la educación, educación que se realiza en la universidad. De esas palabras vendría educir, editar, edificar. Y luego hay otros términos relativos a su belleza. Por ejemplo, admirar vendría de admirar, mirar a un edu. Éder, en euskera, por su parte quiere decir bello. Nótese que ellos, los vascos siendo de raza árabe, no llaman bello a lo bonito con la raíz del vele, sino éder por los eduén que tenían viviendo cerca. La misma raíz edu también se encuentra en la palabra seducir. También la palabra hedonista, que podemos ver que hace en parte referencia al carácter hispano. Luego hay nombres, por ejemplo, Eduardo, mi nombre. Eduardo quiere decir del origen de los edu. O Edmund, en inglés, Edmund sería de la madre de los edu, que es María. Los edu quedaron reducidos paulatinamente. Sus y luego desaparecer. Y bien, si la edetanía ibérica fue destruida con dificultad por los ejércitos payos de Caide, estos no tendrán la misma suerte en su lucha contra los beric, los bere de raza árabe, que todavía hoy pueblan las tierras de Euskadi. Lucha de la que hablaremos en el siguiente capítulo. La tercera subraza bere de la que vamos a hablar es la árabe o beric. Los hijos de Marta, rubios de ojos azules, son los primeros en emigrar hacia Eurobe antes que los van y los edu. Ellos fundan la primera nación bere, que será el Eta árabe, y alzan su primera capital Beturo, el fuerte del B. Hoy Zaragoza, hace más de 10.000 años a orillas del río al que llaman a Uribe, hoy el río Ebro. En la época que estamos relatando, 5.000, 4.000 antes de Cristo, los árabes resistirían al ataque del segundo imperio payo, refugiándose en los montes vascos, su último bastión. Por ello, las trazas genéticas de la raza árabe se advierten todavía en el país vasco, a diferencia del resto de la península, donde los payos asesinaron, castraron o mestizaron a casi toda la población subyugada. Tiempo después, la shuri de Marta, madre de los árabe, morirá en el este y sobre su tumba se fundará la ciudad de Mozku, el sepulcro de la moza. La raza rubia o aria se encuentra con mayor profusión en el norte de Europa, por donde los de Marta se asentaron. El mayor porcentaje de rubios de ojos azules lo dan los países de escandinavos, pues este era el antiguo reino vere de Careli, que también resistiría exitosamente a los payos. Los mismos árabe, bajo liderazgo de Minerve, sean también los helenos, los L, que fundan Atenas en Grecia. Estos son los helenos en su color restituido original. Y en fin, estos son los que veremos mucho tiempo después enfrentarse a los griegos espartanos, vestidos de rojo y sometidos a una disciplina férrea. Pero esa historia sucede miles de años más tarde, con una población mestiza y unos bere que han olvidado en gran medida su pasado y su nobleza. Si hace unos 2.300 años Aristóteles y Platón no tenían ya ni idea de quiénes eran, ni entendían siquiera sus propios mitos, los cuales, como nos demuestra Ezelman, no eran realmente suyos, sino que les llegaron del pasado. Pues imaginemos el olvido que experimentan los bere de ahora. Y bien, finalmente, los árabe dan nombre a los actuales árabes a la península de Arabia, hogar de los Beduín y de aquel que según Eleazar redescubre fragmentos de la vivele y por tanto sí saben un poco más. Mahoma, fundador del Islam, que enarbolará de nuevo las banderas verdes con lunas blancas de los antiguos reinos bere y que restaurará un arte delicado, una ciencia refinada y, en definitiva, la cultura respetuosa de los antiguos bere, al menos durante cierto tiempo. En fin, hablaremos de todo ello más adelante. En este vídeo en lo que vamos a centrarnos es en los árabe de la península ibérica, también llamados los Beric. Decíamos que la primera capital bere en Europa fue el actual Zaragoza, bajo el nombre de Beturo. Beturo dará origen a los Baturros. Su traje tradicional es rojo hoy, seguramente por imposición de los payos, tuvo que ser verde en el pasado. Pero a los aragoneses se les conoce hoy más como mañicos. ¿Por qué? Pues bien, porque las tierras del Valle del Ebro serían conquistadas por los payos hacia el 5000 a.C. Los payos del segundo imperio fundarán allí su primera provincia, o Maní, tierra mandada. Y de ahí viene Mañico, de la Maní. Parte de las actuales regiones del mundo conservan el nombre de las antiguas Maní payas. Así tenemos Alemaní, o Germaní. Irumaní, que es Rumanía. Noremendí, Normandía. Aramaní, Armenia. Musupotoemaní, que sería Mesopotamia. Birmaní. En fin, a su vez podemos decir aquí que el nombre provincia viene de Parobantzie, pequeño territorio van del pare. Y evidentemente el nombre país quiere decir es del pa. Imperio viene de impario. También proviene de los pares, al igual que patriarca, patricio, pero también parlamento, partido. Y la misma palabra poder, que viene de pader, del pa. Misma raíz que en el inglés fader. En fin, toda la estructura política mundial hoy en día está determinada por los payos, que son los que han partido y repartido el mundo. Los payos llamarán Pailar a Beturo, de donde viene el actual Pilar de Zaragoza. Aquí vemos todavía hoy los dos leones payos frente al Pilar. La veneración de la Virgen del Pilar en Zaragoza es una mezcla de los cultos Bere y Payos, pues la Virgen es evidentemente María, pero se la presenta con un halo solar tras su cabeza, lo que demuestra el culto payo al dios Sol. Se la presenta al fin y al cabo como a todas las vírgenes, santos y en definitiva como todos los dioses, desde Egipto a cualquier otro lugar. Todos son manifestaciones del dios Sol, Amón, al que se sigue rezando en el cristianismo, que termina cada oración con un amén. Tras conquistar el Valle del Ebro, los payos impondrán el Tratado de Paz de Beturo, por el que se anexionan este valle y crean al mismo tiempo el Eta Beric, como una confederación de estados bere más al norte, entre los que se incluían el Eta Beizcayu, puerto del B, con capital del mismo nombre, hoy Bilbao, el Eta Árabe, con capital en Arobe, hoy Arl, y el Eta Iruníe, la tercera tierra, con capital en Arga. Todas estaban gobernadas por un consejo de ancianos, el Burubatsar, que decidía por consenso como es tradición en la cultura vasca. La sociedad Beric se dividía en Arantzálek, pescadores, Urzálek, fundidores, y Pasapere, los bere del campo o del bosque. Estos últimos serían quienes protagonizarían la defensa encarnizada contra los payos y por ello serán llamados Beazkut, habilidad de los bere, término del que procede el actual Pasco. Poco después de dividir a los Beric, los payos iniciarán su ataque. El primer asentamiento que los payos tomaron fue Arda, en el Eta Árabe. Ya entonces surgió la estrategia Beric de la guerra de guerrillas, efectuada por los Budatzale, la perrilla vasca, formada por campesinos y montañeros rudos, que hostigarían día y noche al ejército payo mediante una política de tierra quemada y asalto continuo de las caravanas de suministro. Arga caería finalmente, pero los payos no lograron botín alguno, pues todo ardió, y los Beric lograron salvar a las mujeres y los niños mediante un ardiz poco antes de la batalla final. Ellos sabían que los soldados payos luchaban en gran medida para violar a sus mujeres. Las más jóvenes y bellas serían reservadas para los pares. Sabían que todos los varones de más de catorce años serían degollados o quemados vivos y se cortaría los testículos a los niños no cúberos para que no pudieran reproducirse. Arga fue abandonada y hoy da nombre al río que pasa por la zona. Los payos fundarían más lejos, en la llanura, la ciudad de Pampaleón, buena tierra de la Paní, hoy Pamplona. La nueva provincia paya entregada al pare Oti se llamaría Enapare, hoy Navarra. Sería cerca del 3.800 a.C., con la subida al trono del famoso Mendón Micos, cuando los payos volverían a atacar. En esa época los payos habían destruido ya el reino de Edetanie, pero es que también estaban conquistando Ucrania, a 5.000 kilómetros de distancia. Es decir, los payos estaban en posesión ya de la mayor parte del mundo. Confiaron la conquista de Leta Beric al general que acababa de vencer a los Bere en Berunsk, el Mendón que fue llamado despectivamente por los Bere, Azpiseapa, el subordinado del sapo, que era el emperador Nikos. Los payos decidieron atacar por mar y por tierra. Así, concentraron un enorme ejército en Bailar y lo dirigieron a Arobe y a Irigue, por tierra, sitiando ambas ciudades, mientras que la flota imperial de Caide tomaba por sorpresa Beizcayur, tras intensos combates. Es interesante el episodio de la ciudad de Donetsiezus, San Sebastián, que fue totalmente arrasada. En dicha ciudad, dedicada al primer hombre bere, Iezus, había una enorme estatua de Diosbe en el monte Egeltu. Los payos demolieron la estatua en mil pedazos y propusieron a sus habitantes tirar una de esas piedras a una fosa llena de excrementos de los soldados payos a cambio de salvar la vida y quedar solo como esclavos. Nos cuenta Eleazar que ninguno aceptó la oferta. Todos prefirieron morir degollados en la mesa sacrificatoria. Pero otras ciudades resistieron con éxito y detuvieron el avance del ejército payo hacia el interior. Esto sucedió destacadamente en Toluga, que se renombrará como Tolotsa, actual Tolosa, así como en Eiber, Durango y Vergare, donde se libraron batallas que alcanzarían renombre mundial. Los payos, derrotados, se retiraron cerca de la costa, deviniendo Beizcayur, Bilbao, una ciudad paya desde entonces. Los Beric se refugiarían entonces en los montes de más difícil acceso y organizaron las más terribles acciones de guerrilla que recuerda la historia. Durante los 200 años siguientes iban a morir decenas de miles de los soldados del más poderoso ejército de la tierra, el llamado Ejército Invencible, que fue enviado a acabar con el Eta Beric. Los Judatsale nunca se enfrentaban con el grueso del ejército enemigo, tratando en cambio de matar a todos los animales de carga que podían, incendiar las carretas, el heno y la paja seca. Los payos requerían de enormes caravanas de aprovisionamiento, mientras que los Beric caminaban siempre a pie, sigilosos, de noche o de madrugada, bajo la luz de la luna. Dueños de las tierras altas, los Beric obligaron a los payos a caminar cerca de los ríos húmedos, con escasez de provisiones y con frío. Los payos caían en emboscada tras desemboscada, asediados constantemente por un enemigo invisible y incansable, enfermos y sin lograr botín alguno, la moral de los soldados payos se desmoronó. Al cabo de un tiempo, el propio Mendonaz Piseapa terminaría perdiendo la práctica totalidad de su ejército invencible, y él mismo sería un día ahorcado de un árbol, mientras huía tras perder su última batalla. El Eta Beric, siempre sediado por los sucesivos imperios payos, nunca lograría ser conquistado completamente hasta los tiempos actuales. La memoria de su historia pervive todavía, plasmada simbólicamente en su actual escudo de armas, que ya hemos analizado. Recordamos, esto es Álava, defendiéndose del león rojo payo, a su derecha Vizcaya, mostrando un arveol vere sitiado por Curuzes, símbolo payo. Abajo a la izquierda, Guipúzcoa, mostrando tres árboles que simbolizan a las tres shurides. Finalmente Navarra, a su derecha, en puro rojo, por haber sido conquistada por los payos en el mencionado episodio de la toma de Arga. De fondo, una corona hecha de hojas de róbele, árbol sagrado de los bere, con cintas verdes y blancas colgando. Es gracias a la resistencia de los peric o los hipéricos, que existe hoy todavía el euskera, ibero, el resto del idioma original, según Eleazar. Ahora bien, no creo que se haya conservado en absoluto la extensa y refinada cultura bere en los rudos y toscos hábitos de los montañeses vascos. La razón viene ya de los primeros tiempos del Eta árabe, y es que los primeros pobladores, nos dice Eleazar, no conocían la escritura anere, el cuneiforme, siempre reservada a unos pocos, y la transmisión de la cultura bere sería siempre oral, perdiéndose por el camino infinidad de cosas. Lo que sí se ha conservado es sin duda su organización política, fundada en la libertad y en el acuerdo en el consejo de familias, el llamado régimen de consejo abierto, que todavía hoy pervive en España. Si la primera encarnación de Dios ve en la Tierra, Iezus, fue de la raza Edwen, la segunda, Alexandre, será de la raza árabe. Contaremos en los siguientes capítulos quién fue Alexandre y cómo logró destruir al segundo imperio Payo, prácticamente acabando con el poder de los pares en el planeta y causándoles una conmoción similar a la del golpe de Hongoico. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. En este vídeo voy a tratar de encuadrar el segundo imperio Payo en la historia que conocemos. Es decir, ahora vamos a ver el rapto de Europa desde la perspectiva del toro. La existencia del segundo imperio Payo ha sido borrada de la historia intencionadamente, pero quedan pruebas de su existencia, y más numerosas que aquellas de los Ban o de los Ed. Lo que he descubierto es que los restos de este imperio en España serían en parte aquellos identificados hoy como Tartessos y la cultura del Argar. Su capital, Caide, entronca también directamente con la leyenda de la Atlántida, si bien, como vamos a ver, Caide no es Tartessos, ni tampoco la Atlántida. Bien, expliquemos esto. La capital del primer imperio Payo, el imperio Pato, Manaos, se erigió en la antigua Antártida, unida al continente americano en aquel entonces por la Patagonia, y se hizo en forma de varios anillos concéntricos, simbolizando que había sido creada por Sol Ra. Esta era la Atlántida, de la que se habla en numerosos textos antiguos, destruida por un cataclismo, el golpe, que afectó a todo el planeta, como hemos visto. Cuando la flota imperial Paya, que estaba anclada en Suecia, trató de retornar a su patria, comprobó que no se podía navegar ese nuevo océano lleno de lodos, el Atlántico, y pensaron que su tierra se había hundido en las aguas. Así navegaron hasta la costa más cercana, en Iberia, y allí fundaron Caide, nuestro puerto, la actual Cádiz. Como estaban refundando el imperio, la hicieron igual que Manaos, tres anillos concéntricos replicando al Sol. ¿Y cómo sabemos esto de la estructura de Caide? Pues por las estelas ibéricas que se han encontrado en las tierras que conquistaron a los Ban y los Bedú. Las estelas describen a una figura humana a pie, usualmente con un casco con cuernos y bajo el sol, portando espadas o lanzas. Y a su lado vemos casi siempre tres círculos concéntricos con una hendidura en un lado. Eso es el emblema de Caide, y la hendidura es el lugar por el que la enorme flota Paya entraba a su puerto inexpugnable con riquezas procedentes de todo el mundo. En el centro del círculo estaba el Suduma, el Palacio del Sol, íntegramente recubierto de monedas dispuestas de canto. Imaginen cuántas monedas serían necesarias para esto. Esta será la Sodoma del mito bíblico destruida por Dios. Aquí tenemos también un cure, encontrado en Cádiz, y vemos que tiene rasgos orientales. Aquí otra estela, también describiendo a un payo junto a Solra. El segundo imperio es el principal responsable del megalitismo por toda Europa Occidental, ámbito mediterráneo y hasta Asia, describiendo muy a menudo estructuras circulares o en círculos concéntricos. Así son los Zolos, un tipo determinado de tumba que se encuentra en el Levante Español, y también por ejemplo en la Grecia Micénica, siendo los primeros más antiguos. Esto demuestra que esta moda arquitectónica no surgió en Grecia, sino en España, y se extendió mucho más allá. Por eso los mismos dolmen occidentales los encontramos en Corea, con la misma estructura, y de hecho es donde más hay. Dolmen dijimos ya que quiere decir de los que mandaban antes. Eso prueba que la misma cultura llegó a estar presente en toda Eurasia, y que tal cultura era un imperio unificado, pues es imposible que a diferentes pueblos se les haya ocurrido de pronto espontáneamente mover piedras gigantescas de la misma manera para hacer exactamente lo mismo. El símbolo de la capital, Caide, era el delfín, palabra que viene de Adelupain, el adorno de la paní, en asociación de su carácter de potencia marítima, y también quizá haciendo referencia a su pasado, cuando la flota paya que se había salvado del golpe desembarcó feliz en las costas gaditanas. Vemos monedas con delfines por todo el mediterráneo, incluso monedas con forma de delfín. La doma del delfín se recordará como símbolo de la destrucción del segundo imperio, y también la vemos plasmada en las monedas. Aquí por el águila Bére, y sobre todo por el personaje de Poseidón o Neptuno, que como veremos no es sino Alexandre. Del segundo imperio viene por supuesto la asociación de España con el toro. Además de las estelas mal llamadas ibéricas, tenemos por ejemplo todas las esculturas de toros que se mal atribuyen a la cultura betona, y también otras representaciones arcaicas como esta. Pero es que también existe la misma adoración al toro en Egipto, el dios Apis. Aquí lo vemos con el sol payo sobre su cabeza, como siempre. También se adora al toro en Sumeria. Aquí lo vemos luchando para el león, que dentro del círculo protegido come. El león son los pares, la inteligencia, mientras que el toro, el vigor, es la clase guerrera y trabajadora que los mantiene. Aquí hay un colgante sumerio con el mismo toro. Aquí la estela de Betsaiz, en Jerusalén. Veíamos también la cultura jatiana, antecesora de los hititas, y que adoraba al toro. También vemos toros en la India, donde son sagrados. En China se representan también. Aquí vemos a los leones payos, los pares, acechando a los toros desde las sombras. Pues al toro se le domina sin que lo sepa, para que trabaje para ti y luche por ti. En ningún caso el toro simboliza a los pares, como se ha dicho por ahí. Los pares son la clase dominante, los leones, y son suficientemente listos como para no ser ellos quienes luchan. Los pares siempre están en el círculo interior de la estructura de poder paya, que simboliza Kaide. Así los leones protegen palacios y templos, pero no salen fuera. Fuera están los toros, que son los guerreros que luchan para ellos, su rebaño. Los payos siempre dominaron en la sombra, rompiendo el espíritu de los hombres. Todas las tierras del toro fueron tierras del imperio de Pa. Los payos son también los dorios que atacan a los helene en Grecia. Dorios que terminan deviniendo en los lacedemonios, más tarde los espartanos. El casco con cuernos dejará de usarse, y será sustituido por el penacho rojo de los pollos, los soldados payos. Vemos siempre la lambda en los escudos espartanos, que hace referencia a la entrada al puerto de Kaide que veíamos. Los antiguos dorios son por tanto los toros, dorios, toros, de Hispaníe y Sparta. Viendo el mapa de su distribución, cómo pudieron los dorios venir del norte de Europa, como se cree. Vinieron del mar, desembarcados por Kaide para destruir a los helene. Y es que Kaide son también los pueblos del mar, el misterioso pueblo que invadió todo el Mediterráneo en la antigüedad, y del que poco se sabe, salvo que llevaban espadas hispanas y cascos con cuernos de toro. Aquí los vemos representados con Sol Ra sobre su casco, como el dios Apis. Y aquí aparecen en los relieves egipcios. Todo esto fue el segundo imperio payo, borrado de los anales para evitar que conozcamos la verdadera historia. Y los mitos nos recuerdan cuando los bere liberaron estas tierras. Así Teseo se introduce en el laberinto payo que rodea a Knossos, y no se pierde en él gracias al amor de Ariadna, el hilo que le tiende. Teseo mata finalmente al minotauro, a quien se sacrificaban doncellas. Es un bere que no se deja confundir por la patraña paya, y llega a su centro acabando con ellos. En fin, la doma del toro es un tema recurrente en los mitos. Gerión, por ejemplo, era un monstruo gigante que vivía en la isla de Eritea, del archipiélago de las Adeidas, actual Cádiz. Era dueño de una espléndida cabaña de ganado. Como décimo de sus doce trabajos, Hércules tenía que robarle el rebaño, que tenía vacas rojas y bueyes. Así Hércules viaja a Caide para robar a los toros rojos. También Gilgamesh vence al toro celestial mandado por los dioses para impedir su búsqueda de la inmortalidad. Y también aparece la doma del toro en las pinturas bere de Knossos, y esto mismo se recuerda a algo distorsionado en la fiesta nacional española, si bien en este caso el toro es sacrificado. Sabemos que la cultura de Caide era jerárquica, dictatorial y opresiva por los yacimientos de la llamada cultura del Argar en el sudeste español. Los yacimientos arqueológicos muestran el paso brusco de una sociedad igualitaria a una sociedad estatal militarista con una nobleza rica y una población pobre. Esa primera sociedad era la de los pacíficos Ban, vencidos por Caide hacia el 5000 a.C. Sabemos por los restos arqueológicos que los invasores tenían una clase dominante gobernante que llevaba diademas de oro con el sol y los tres círculos concéntricos. Sabemos también que tenían a sus órdenes un ejército profesional y que éste nunca se enfrentó a enemigos externos sino que era solamente usado como policía interna represiva. Sabemos también que los del Argar se enterraban en urnas bajo tierra o detrás de los muros de sus casas, la costumbre paya según Eleazar, y que la cultura anterior en cambio incineraba a sus muertos. Aquí vemos las ciudades del Argar, muy a menudo estructuradas en tres círculos concéntricos, imitando a Caide, la estructura jerárquica o piramidal del imperio. También sabemos que prohibieron a sus habitantes decorar sus utensilios domésticos, utensilios que antes eran profusamente adornados, pues la alfarería era un arte que los Ban habían perfeccionado y embellecido. Aquí vemos cerámica Ban, que hoy se encuadra oficialmente como calcolítica, y aquí la cerámica de la cultura del Argar posterior. Los arqueólogos coinciden en que la desaparición de la decoración, la brusca desaparición de la decoración, la cual es un impulso inherente al ser humano, sólo pudo proceder de una prohibición estatal, es decir, los payos suprimieron el arte. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cualquier expresión artística, potencialmente puede desatar el contacto con la luz, dado que el arte es una vía de comunicación de lo sutil, lo divino. El arte es un camino a la beatitud, la actitud de los ver libres. Imaginen cómo de represiva es una sociedad donde está prohibido pintar. Eso era el segundo imperio payo. Tras un largo periodo con cerámica aburrida, murallas, explotación de minas y montones de puntas de alabarda y espadas, que denotan en lo que los payos habían convertido a esa sociedad, de pronto todas las ciudades del Argar son abandonadas y algunas incluso arden y no se vuelve a saber más de ellos. Estos son los árabes de Irutsí, dirigidos por Alexandre, que liberan esas tierras, matan a la serpiente, los bajos instintos, dominan al delfín y al toro y sujetan al león, pero quiénes eran, cómo llegaron allí. Lo veremos en el próximo capítulo. Bien, me encuentro ahora ante la magna tarea de relatar la historia de Alexandre, algo que excede con mucho las posibilidades de ilustración y los tiempos normales de mis capítulos, porque Alexandre y Troya explican conjuntamente la mayor parte de enigmas y mitos de tradiciones y religiones hoy en día existentes. Tanto oficialmente como extraoficialmente, las hazañas de Alejandro Magno son el suceso más importante de la historia de la humanidad. Decía Flavio Arriano, autor de la Anábasis de Alejandro en el siglo II después de Cristo, que sobre nadie han escrito más historiadores y de forma más discordante entre sí que sobre Alejandro. En la Edad Media, su leyenda se extendía desde el mar de la China hasta el Finisterre. Era conocido no sólo en los confines de la civilización grecorromana, sino también en la islámica y en el extremo oriente, en la India y en los pueblos de lengua turca que vagaban por las estepas del Asia Central. Sabemos que en muchos de estos lugares se le adoraba además como a un dios. Los textos que hoy se utilizan como fuente de la historia oficial de Alejandro son la Anábasis de Flavio Arriano y la novela de Alejandro, compuestas hacia el siglo II y III después de Cristo respectivamente y difundidas por todo el mundo con una rapidez pasmosa. Sin embargo, no se conserva ningún texto contemporáneo a Alejandro para corroborar esta historia. Por su parte, la guerra de Troya es el tema de la Iliada, una epopeya griega oficialmente del siglo VIII a.C. atribuida a Homero. En su día formaba parte de una serie más amplia de poemas épicos que se conoce como el ciclo troyano, pero fueron destruidos. En la Grecia Antigua, la Iliada era aprendida y recitada de memoria. Es decir, se hizo aprender la historia falsa a la población y fue representada en teatros hasta la saciedad. En la Edad Media se generalizó la transmisión de la Iliada en Europa, teniendo un impacto cultural descomunal. Hoy vemos ambastrolas en el cine, el equivalente propagandístico a los papiros y el teatro antiguos. Como nos avisa Alexandre Eleazar, todo lo que ha llegado a nosotros sobre Alejandro Magno y sobre Troya es una invención. Estos libros, tal como se presentan ahora, fueron escritos por primera vez entre los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Francia. Su amplia difusión histórica no respondería tanto a un interés en su lectura como a un interés en su difusión por parte del poder, como sucede hoy en día con la mayor parte de contenidos culturales subvencionados. Si tenemos la sensación de que nos engañan hoy, ¿por qué no habría de haber sido igual en el pasado? ¿Por qué lo que se difundía en Grecia y Roma era serio y sirve como fuente histórica? Por ejemplo, en el siglo XI, en plena Edad Media, se escribió el poema Alexandreis, pasando inmediatamente a las antologías y a ser fuente de historiadores como Alfonso X, y alcanzando en el siglo XIII la categoría de texto de lectura escolar. Se adoctrinaba con Alejandro, siempre se ha hecho. ¿Por qué adoctrinar con esto? Pues porque la guerra de Troya es el final del cruel segundo imperio payo del que hemos estado hablando, y Alexandre, su destructor, es la segunda encarnación de Dios en la tierra. Y durante su vida logró liberar a casi todos los seres humanos del yugo de la ignorancia, mejorando enormemente su existencia y llevándoles luz, amor, prosperidad y esperanza. Tal alto ejemplo histórico ha de ser borrado por completo de la memoria del ser humano si éste debe ser sometido de nuevo, como lo ha sido. Y como algo de tal magnitud no puede ser simplemente borrado, los payos han optado por distorsionarlo, confundiendo a la población poco a poco. Han tenido 5.500 años para ello. Bien, doy por sabida la historia oficial de Alejandro, como príncipe macedonio conquistador de Persia hacia el año 340 a.C., así como la historia oficial de Troya, que era una rica ciudad en la costa Jonia de Turquía destruida por los griegos micénicos de Agamenón hacia el año 1200 a.C. Ambas historias son falsas, son distorsiones interesadas de un mismo evento real, acaecido mucho tiempo más atrás, hacia el 3600 a.C. Ahora contaré la verdadera historia según Alexandre Eleazar. Estamos en el año 3621 a.C., en pleno apogeo del segundo imperio payo, que en esa época llegaba ya hasta el lago Paipus, bajo el cruel reinado del sol Omaizoi. En ese año nace en Suecia, en la ciudad de Buruga, la segunda reencarnación de Dios B predicha en la Vivele, Alexandre. Por ese motivo, Buruga se renombrará como Gotenburuga, ciudad capital donde nació Dios, que es la actual Göteborg en Suecia. Alexandre era hijo del rey Nicolau, señor del reino de Itule Zorionekona, o Karelie, que son los actuales estados de Suecia, Sverige, Noruega, Norbegge y Finlandia. A la edad de 19 años, visto que los reinos vere están a punto de desaparecer y empujado por la creencia de su familia y todo su pueblo de que él es el dios victorioso prometido por la Vivele, Alexandre hacía un llamamiento a los vere de todas las tierras ocupadas para que se alcen en armas hasta suprimir al imperio payo de los anales de la humanidad. Ese es el llamamiento de Khaifaru, hoy Helsinki. Dos reyes deciden unirse a la rebelión, Dardonos, rey de los Uk de Ucranie, la actual Ucrania, y Bitureigi, rey de los galos de Galizie, región hoy con el mismo nombre en Silesia y el sur de Polonia, que expulsan a los payos de sus tierras. Los tres conformarán la Iruzzie, la alianza de tres, de donde más tarde vendrá el nombre Rusia y reunirán sus ejércitos en Mozkú, la tumba de su madre, Marta. Los muy hábiles cosacos Uk serán las tropas de élite y formarán a los compañeros del ejército de Alexandre, que todavía se recuerdan en la historia oficial. También serán la guardia personal de los futuros zares de Rusia hasta el final y defenderán a los Romanov de la Rusia Roja. Si se rastrea la etimología de la palabra cosaco, encontramos que oficialmente viene del turco keshik, que quiere decir hombre libre. Los cosacos del Don fueron históricamente temidos y admirados por todo líder militar. Alexandre marcha hacia el oeste y sus tropas logran ganar una batalla tras otra en su camino, tomando Berezubie, hoy Varsovia. Esto hace que los crean definitivamente que él es la segunda encarnación del dios B, y que se alisten a miles en sus filas, venidos de todas partes de Urobe, incluso de Leta Beric, en España. Entonces llamarán a Alexandre Eleazar, el zar de los L, su inteligencia, pues es puro en cuerpo y espíritu, como indica su representación bajo la flor de loto, la flor de ocho puntas Bere, flor que representa a quien ha reconocido su naturaleza divina. Un tiempo después, y tras muchas victorias a través de las llanuras de Alamanie, el enorme ejército Bere, formado por nórdicos, galos y cosacos, además de todos quienes se les habían ido uniendo a lo largo de tres años de campaña, llega a Parancie, Francia, donde Omaitzoy se ha hecho fuerte a lo largo de la orilla sur del río Zen, el actual río Sena. Ha reunido unos tres millones de soldados traídos a palos de todas partes del imperio y ha establecido su cuartel general en el fuerte de Turoia. Esta es la actual ciudad de Troyes. Sigue teniendo hoy casi el mismo nombre y el departamento en el que se encuentra se llama Oub, Aúbe, que quiere decir campamento del B. Esa es la verdadera Troya. A lo largo de diez años de asedio, los Bere y los Payos se enfrentarán brutalmente a lo largo del río Sena, generando las numerosas gestas heroicas a las que se hace referencia en la historia oficial. Los Pollos van con penachos rojos, siempre en formación, entrenados para no pensar, para no ser individuos, a base de desfilar de aquí para allá, como sigue sucediendo hoy en todos los ejércitos profesionales. Utilizarán arco, arco, curvatura fundamental, paleches, que son las flechas, las pequeñas de pa, espadas dadas por pa, en latín y en griego espaza, es de los patos. Utilizan lanzas, picas, portarán siempre escudo dado por los cures y formarán en falange, nombre que viene de palantza, las lanzas del pa. Los Bere no son un ejército profesional, sino voluntarios libres. Van normalmente a Kabele, caballo. Utilizarán a la Verdas, las poderosas del Bere, literalmente, hachas pesadas. Y Verdiches, las pequeñas del Bere. Un arma que se siguió utilizando en Rusia durante mucho tiempo. Utilizan también javelinas, quiere decir, del poder de los Bere. Ondas, onda quiere decir que da bien, que disparan balas de piedra o de hierro. Balas, quiere decir las redondas. En inglés se usa ballet, un arma que bien usada podía atravesar armaduras. Y también, por supuesto, usaban espadas. Pero en su caso no las llaman espadas, las llaman esbert, schwert, schwert, en los idiomas germánicos, que quiere decir es de los Bere. También usaban, por supuesto, arcos, a los que ellos llamaban bogen, bow, que viene de B-U, el curvado del B. En los idiomas eslavos al arco se le llama luk, es del uc, de los cosacos. Transcurridos diez años, los ejércitos de la Irutsie siguen sin poder tomar turoya. Y es entonces que a un beregalo, llamado Agumena, se le ocurre excavar una galería subterránea que pase bajo el río Zen y acabe en los sótanos de la fortaleza. La idea era asaltar la fortaleza desde el sótano y coger vivo al emperador Omaizoi. Esta sería la historia real detrás de la invención del famoso caballo de Troya. El 26 de diciembre del año 3589 a.C., los combatientes Beres salen del sótano y atacan a la guarnición paya por sorpresa. Sin embargo, no van a lograr apresar a Omaizoi, que huye por un pasadizo subterráneo secreto, sin caminar rápidamente hacia el sur montado en camello. Su huida se recuerda todavía, distorsionada, bajo la forma de la huida de Darío II de Persia tras perder la batalla de Gaugamela contra los ejércitos macedonios de Alejandro Magno. El ejército payo, al ver desertar a su emperador, que era quien les pagaba, comienza también a desertar, y así los bere toman Troya. Omaizoi se va a refugiar en Calairemont, que es el actual Clermont-Cerrant, en la región de Auvergnes, la actual Auvergne. Pero los cosacos Huck del ejército de Alexandre lo alcanzan y apresan. Alexandre amarra con sus propias manos al vencido sol de los payos, y lo ata a una gran rueda de carro situada sobre un estrado. Allí es sometido día y noche a las burlas e insultos de los lugareños, de las tropas Bere y de otras muchas gentes deseosas de ver la humillación infligida al otrora dueño del imperio más grande de la tierra. Omaizoi muere a causa del hambre y la deshidratación unos días después. Por eso se llama Calairemont-Parent, monte lugar del aire, pues es un monte ventoso, donde el fiero pare finalizó. 4.600 años más tarde, en el año 1096 de nuestra era, el papa urbano II, cabeza del quinto imperio payo, hará su llamamiento a la primera cruzada contra los bere musulmanes que ocupaban Tierra Santa, exactamente en ese lugar, en Clermont-Ferrand. ¿Por qué? ¿Por qué no en Roma, en el Vaticano, su residencia? Pues claramente Urbano II se ve a sí mismo como Maizoi, levantando de su tumba para destruir a los bere que lo humillaron en ese lugar. Y levanta en armas a cientos de miles de bere europeos que a esas alturas ya no tienen ni idea de para quién están luchando realmente. Pero él no lo ha olvidado, por eso llama a la primera cruzada contra los bere en Clermont-Ferrand. Seis días después de la victoria troyana, es decir, el 31 de diciembre, los tres reyes magonos, que quiere decir grandes, entran en la ciudad de Pairouan, renombrándola como Irouan. Esta es la actual Rouen, o Francia. Y declararon allí la consumación de la Epepanie, la victoria militar sobre la Panie. Agumena se adentrará en el templo pagano de aquella ciudad, cogerá la cupe donde los sacerdotes payos vertían la sangre de sus víctimas sacrificadas, la limpiará y la llenará del champán de la victoria, inaugurando así la tradición navideña de brindar con champán en Nochevieja, que no es sino el lejano recuerdo del primer brindis por la Epifanía, final de una larga era de humillación, miseria y esclavitud. Y también se sigue celebrando el 25 de diciembre la victoria de Troya. Navidad procede de Noel, el nacimiento de Él, de Dios, que nació en Suecia, rodeado de los abetos y la nieve que todavía recordamos, como Santa Calause. Nelengoa es santo lugar arbolado. Santa Claus, se sabe, vive en el norte. El nombre castellano procede de novedadí, que quiere decir los regalos de la noche del B, pues la tradición de hacer regalos a los niños también se inició en dicha época. Los ingeniosos payos han aprovechado esta tradición de los regalos para convertir estas fechas en la apoteosis del consumismo y el buenismo barato que permean su sociedad actual degenerada. La Navidad es la celebración de la victoria del bien frente al mal, de lo elevado frente a lo terrenal. Ese es San Miguel, cabeza de los ejércitos de Dios y destructor de demonios. Es Dios B. Alexandre, a quien Dios Todopoderoso ha encargado la misión de liberar a los humanos del planeta y guiarlos hacia la luz. En el siguiente capítulo vamos a penetrar mucho más en la figura de Alexandre. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Este es el último capítulo de esta primera serie cronológica, dedicado a la figura de Alexandre y a la importancia histórica de su legado. Tras la muerte de Umaitzói en Clermont-Ferrand, los ejércitos de la Eirutsie, guiados por Alexandre, se encaminaron hacia Caide, liberando las principales ciudades de la península casi sin oposición. La población les recibía entre vítores, pues por fin se han librado de la cruel opresión paya. Alexandre fundará Betis, que quiere decir Esdelbe, hoy Sevilla, que será capital del reino de Betanie, hoy Andalucía. Y lo será con esta bandera, que más tarde adoptará al Andalus. Esta es la bandera de Abderramán III, que la gobernó, verde, blanco y águila. Todos símbolos veres, por si a alguien le queda alguna duda de quiénes son los omeyas. Pero es que sigue siendo así la bandera andaluza actual, que muestra también su escudo, diciendo Dominator Hércules fundator. Hércules es, como vemos, Alexandre, que domina a los leones payos y funda Betanie. En Betis se construirá una gigantesca torre para conmemorar la victoria de Troya. Esta será llamada con el paso de los años Egiralda, y estuvo en su día coronada por una enorme estatua de bronce de Alexandre a caballo, con su casco Aladi, atravesando al Patari Payo, el dragón, con su pica troyana. Este es el Ortsiduco Godín, el tridente de Dios. Esta estatua, repetida en millones de obras de arte, es lo que hoy conocemos como San Jorge, que viene de Harry Gain Jauregui, literalmente, colocado encima de la basílica. Todavía hoy, San Jorge es el patrón de Rusia, donde se le llama George Povedonossets, el que lleva la victoria. Y también es el patrón de la mayor parte de países eslavos de Inglaterra y de Cataluña. Lo que hoy hay sobre la Giralda, el giraltillo, no tiene ya nada que ver. Fue puesto por el imperio español tras arrebatar Sevilla a los musulmanes. Por eso lleva una hoja de palma, símbolo payo, en la mano. Finalmente, Alexandre entra victorioso en la fabulosa Caide, y en el enorme palacio del emperador, el Suduma, al que los lores ya le han arrancado todo el oro para guardarlo en sus cuevas. Se renombrará la ciudad como Cades. A la entrada del puerto se erigirá una gigantesca estatua representando a Alexandre, atravesando al delfín con su tridente troyano. De esto se hablará como Calotsirrudi, lugar de la famosa estatua. Nombre que en el futuro los historiadores confundirán creyendo que se trata de un coloso en la isla de Rodas. Así Alexandre es Neptuno o Poseidón, el recuerdo que nos queda de aquella estatua y de aquel hecho. Dirigiéndose a la playa, Alexandre dará un discurso a sus soldados y a la población de la ciudad, considerando finalizada su misión en esta reencarnación y anunciando su futuro regreso en el que volverá para juzgar a la humanidad. Amén, Egi y Salún. El verdadero poder es el poder final, dice. Y entonces se cuenta que las aguas del mar se tornaron mansas como las de un lago. El sol expandió su tamaño hasta volverse gigantesco y cayó con gran rapidez sobre dichas aguas calmas. Las gentes vieron en este milagro la obra de Dios Todopoderoso, quien de esta forma contestaba las palabras de Alexandre. Y Ra reconocía su derrota ocultándose en las profundidades del mar. Será Alexandre quien funde frente al pico Hidago, el actual Mula Zen, un conjunto de palacios y fortificaciones que se llamará a la Movera, la poderosa de la Movere, hoy la Alhambra, que incluye la Alcassabe, hoy escrito Alcazaba, y el Alcázar, la casa fuerte del zar. Por su inmensa belleza, Granada será la joya de Betaníe, la cruzada hispana contra los Beres del sur, mal llamada Reconquista, finalizará precisamente con la toma de Granada, así como las otras cruzadas terminan con la toma de Jerusalén, donde se encuentra la tumba de Iezus. Los payos, véase, nunca han soportado que reinos Beres estuvieran en posesión de sus lugares santos. Más tarde, Alexandre se encaminará hacia Mesopotamia, donde fundará la que será capital de su inmenso imperio, Babel. El enorme reino que Alexandre había fundado se llamaría Aragón, creación de Dios, Gole, tierra de Dios, o Goe-Reig, reino de Dios. Con el tiempo, la Gole se extenderá igualmente por todo el mundo gracias a los viajes de Alexandre y sobre todo del rey Tárdonos de los Suk, que bajo el nombre de rey Yan, pasará muchas décadas recorriendo el globo y llevando la cultura Bere a todas partes. De esa época proceden casi todas las tradiciones espirituales todavía hoy existentes en el globo, pues sólo a los Bere les ha interesado elevar la conciencia del ser humano y no sólo la suya propia. Los Bere fueron los Arios, los hombres y mujeres originales, que llegaron a la India hace miles de años dejándoles su sabiduría concentrada en los Vedas, dados por el Ved, los textos religiosos más antiguos del planeta. Los Arios hicieron prosperar a la antigua Putanie Paya a un nivel inconcebible, y harán lo mismo en todas partes. Los Bere iluminarán el mundo entero y su recuerdo profundamente impreso en todos los pueblos de la Tierra ya no ha podido ser borrado del todo. La tradición Bere se encuentra en el corazón de todas las religiones. Quetzalcóatl en América, Krishna y Buda en la India, Zoroastro en Persia, Lao Tse en China, Jesucristo en Occidente. Todo esto es real. El ser humano tiene el potencial de llegar a ser infinitamente más de lo que es por su propia voluntad autocreadora. Ahora podemos entender por qué los payos son paganos, porque no creen en la capacidad creativa del propio ser humano. Ellos sólo adoran a la fuerza divina que los creó Sol Ra. Y sí, Ra nos da la vida, pero es sólo a través de Ko que aprendemos a vivir. Esto nos dice Leazar en la Vivele, pero es que también nos lo dice el propio Alejandro Magno en la historia oficial que a su padre, el Pa, le debe la vida. Sin embargo, el vivir bien se lo debe a su maestro. Su maestro es Dios Todopoderoso, el hombre que se ha autocreado, autoelevado, jaungoico. Pese a los numerosos intentos de sus enemigos, la figura de Alexandre nunca ha podido ser borrada de la historia. Son innumerables los mitos y leyendas antiguos que se refieren a él o a su gesta. Es así, por ejemplo, que de la destrucción del templo de Delfos hacia el año 600 a.C., sólo se salvó el mito del dios Apolo matando a la serpiente Pitón, que había sobrevivido al diluvio y guardaba el oráculo. Apolo es Alexandre, que mató a la Paitón, el segundo imperio payo, que efectivamente había sobrevivido al diluvio. Hemos dicho que Alexandre también es Heracles para los griegos, o Hércules para los romanos, un semidios que persigue la inmortalidad. Hércules, ya de niño, vence a dos serpientes mandadas por Hera para matarlo, y más tarde, entre sus doce trabajos, ha de matar a un león, el león de Nemea, a una hidra de siete cabezas de serpiente, y ha de capturar al toro de Creta, además de robar los toros y vacas rojas de Gerión, en Cádiz, como ya dijimos en el anterior capítulo. Curioso que la leyenda oficial de Alejandro Magno también nos lo presenta de bebé agarrando a una serpiente que se iba a colar en su cuna por el cuello, pues Alejandro Magno, se nos dice, admiraba profundamente a Heracles. Al igual que Julio César, lo que todos ellos admiran es la capacidad de la luz apolínea de imponerse sobre la serpiente del caos material. Estos son los principios eternos que hay detrás de estos mitos. También de Grecia procede el mito del Minotauro, a quien se hacían sacrificios de doncellas en Knossos. El héroe Teseo habrá de internarse en el laberinto Payo para derrotarlo y acabar con los sacrificios, y sale de ahí gracias al amor de Ariadna, el hilo que le tiende. La perdida gesta de los Bere se recuerda también en la leyenda de Jasón y el bello Cino de oro. El bello Cino es un carnero de oro celestial, un B, muerto y perdido en tierras lejanas, colgando de un roble y vigilado por una serpiente y dos toros. El carnero ha de ser recuperado para que Jasón, que quiere decir buen propietario en el Engoa, pueda reinar y así retorne la prosperidad a Grecia. El bello Cino se encuentra en la Colquide, ese reino al este del Mar Negro lo que también se llamaba Iberia en el pasado, la Iberia Oriental. Jasón construye una nave para viajar a la Colquide, a la que llama Argos, fundamento de Dios, y marcha a derrotar al dragón y a los toros para recuperar al be de oro celestial. La leyenda medieval artúrica también hace referencia a Alexandre. Arturo, en el Engoa, quiere decir fuerte fundamento, y lleva la paz y la prosperidad a Beretania, la tierra de los Bere, portando a Excalibur, que quiere decir es el jefe del lugar. Arranca a Excalibur directamente de la tierra, la piedra, o del agua, la dama del lago. En Camelot, el lugar reposo de Dios, se reúne en mesa redonda, sin jerarquías, con sus caballeros. Está casado con Ginebra, Genévere, la gente Bere, pues es a esa gente a la que sirve. Más tarde Arturo buscará el Santo Grial, la sangre real, es decir, la Gens Bere, con quien está indisolublemente unido. El rey y su gente son lo mismo, dice la leyenda. Así, un rey bere no actúa en servicio propio, actúa para el bien de su mundo. Ese es el origen de los códigos de caballería, y esa es la distinción entre materia y espíritu, entre payos y beres. El paraón solamente actúa en servicio propio, mientras que el zar solamente actúa en servicio ajeno. Todos estos mitos y leyendas del pasado son anzuelos luminosos tendidos sobre la laguna estigia del olvido que corren las profundidades del infierno. Anzuelos capaces de enganchar a las almas perdidas que hoy pagan sin esperanza hundidas en la ignorancia y el sufrimiento, y de elevarlas sobre esta perdición, de sacarlas de la corriente infernal. Gracias a Alexandre, los bere dejaron esa impronta en todas partes en el planeta. Esa es la religión auténtica, y las distorsiones efectuadas por los payos no han impedido que el mensaje esencial esté todavía visible para quien sabe ver. Los payos se han inventado trollas totalmente materialistas, trolas, y se han burlado de Alexandre, identificándolo con el diablo, el diabele, que lo representa con su tridente troyano y sus cuernos de carnero, pero de forma brutal y horrorosa, en un intento de alejar al pueblo de su figura mediante el miedo. El carnero será demonizado, al igual que lo será el número 13, que son los años que duró la guerra de Troya, y también son las fases de la luna en un año. Ese número es importante para los bere, por tanto, y maldito para los payos, a quienes les trae mala suerte, se dice. Pues el 13 hace referencia tanto al golpe de la luna como a su derrota en los campos de Troya. Nos cuenta hoy Oliver Stone que Alejandro Magno pertenecía a un pueblo militarista, Macedonia, cuya única virtud era la violencia, y que al llegar a Oriente se dejó cautivar por una cultura más profunda, la del Este. Profunda porque hacía orgías y disfrutaba de los placeres de la vida. Alexandre se nos presenta como un niño de mamá, con graves problemas emocionales, incapaz de amar a una mujer, y dedicado a sodomizar al hombre de quien está enamorado, Efestión. Es infantil e impulsivo, quien un arranque de ira llega incluso a matar a uno de sus compañeros, Clito. Esa es la historia oficial. Pero si fuera así, ¿quién recordaría a Alejandro? Alexandre será traicionado por un comandante de su guardia, Yurri, de donde viene el actual Judas. Alexandre será atado bajo un puente cerca de Babilonia, y dejado morir de hambre, como él hizo en su día como Maizoi. Este será su calvere, calvario, que quiere decir el lugar del vere, que hoy recordamos como la crucifixión de Cristo. Por supuesto, en el recuerdo cristiano se ha borrado la obra de Alexandre, y se entroniza solamente el momento de su sacrificio y muerte. Solamente Cristo es Dios. Se cambia el águila milenaria de Dios ve por una estúpida paloma inocua. Se enseña al rebaño a aceptar su desgracia poniendo la otra mejilla, y se persigue y mata a cualquiera que se libere y trate de liberar a otros, como hicieron por ejemplo Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en su día. Ambos fueron perseguidos por la Inquisición, al igual que todos los místicos, alquimistas y magos que a lo largo de la historia han encontrado el Grial. La clave de la doctrina de la Iglesia Católica es que nadie puede iluminarse por sí mismo, solo Jesucristo lo hizo. El ateísmo tiene el mismo fin, te cuenta que eso, lo divino, ni siquiera existe, que el hombre siempre ha sido egoísta, que solo somos materia, que no hay nada más, y que la naturaleza misma humana es la explotación. Por eso es importante recordar la verdadera historia, pues si el mundo supiera lo indigno y lamentable de su actual estado, si supiera que no es más que un despojo insignificante de la grandeza que en el pasado alcanzaron sus antecesores, entonces, tal vez haría algo.